Bienvenidos, bienvenidos, raza. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro episodio más de Kings Cave 80. El día de hoy les tenemos una sorpresa, les tenemos un invitado de muy lejos. Yo creo que es el invitado que ha venido de más lejos. Ahora sí que ya no estamos siendo internacionales en el podcast. Es una creador de contenido. No quería decir el género. Es una creadora de contenido porque ya más o menos todos saben por dónde va a ir. Pero una gran creadora de contenido. Viene desde Argentina. Yo creo que ya por ahí ya saben de quién estamos hablando. Pero vamos a darle la bienvenida a Macarena Martz. Gracias, gracias, gracias. Qué buena. Qué presentación. Me siento en un canal de televisión. 20 cámaras, 40 micrófonos, todo. Nomás nos falta un buen presentador, pero lo demás tenemos aquí que por lo menos aparenta, ¿no? ¿Cómo estás, Macarena? Bien, contenta. Contenta de ya estar acá. Teníamos ganas hace rato ya de venir, así que me pone muy contenta de estar acá y ser parte del podcast, porque yo lo veo desde lejos. Yo lo veo desde una computadora. No, no, muchas gracias. Y vino exclusivamente al podcast. También me habían privado. Sí, sí, se vino. Avión privado vino exclusivamente. Nah, no. Anda acá de vacaciones, anda bien, anda con la familia de pronto. Y bueno, se tomó el tiempo, eso sí, porque no es porque necesariamente tenga que venir a Houston, pero bueno, se tomó el tiempo para venir acá y se agradece bastante, ¿no? No, tenía muchas ganas. Tenía muchas ganas. Y la invitación estaba ya desde hace tiempo, pero... Sí. ¿Cómo estás, Carlos? Carlos, ¿yo también vienes a Argentina también? Sí, también, bien, bien. Me siento bien, ¿no? Cansado, pero... Carlos, el día que le dije, ¿viene Macarena? Y a lo mejor otra vez. Le dije, ¿viene Macarena? Al podcast me dice... Híjese, me nomás saca la cabeza y dijo, ya sé que no le voy a entender nada. Dice, no le entiendo. ¿Sabes que encima cuál es mi problema? De que sé que tengo que cambiar. Yo hablo con mucho lunfardo. Lunfardo son palabras muy precisas de Argentina. Entonces, hay cosas que, si sos argentino, si sos uruguayo, si sos chileno, me entendés. Pero si estás aprendiendo español o si sabes un poco de español, no vas a entender nada de lo que estoy diciendo. Pero ahí, Lucho, ahí, Lucho. Ya le dije a Carlos, le dije, yo te traduzco. Y le dije eso. Y hace un tiempo estábamos platicando y le digo, Macarena, ¿y qué quiere decir eso? Tampoco supe. Pero no, no, ahí le hacemos la lucha. Bueno, mira, va a haber muchas personas, yo sé que va a haber mucha gente de Argentina que lo va a estar viendo. Entonces, bueno, bueno. Bueno, se les agradece a todos los que están acá. Macarena, bienvenida. Ah, por ahí está Isaías también. Isa, ¿cómo andas? ¿Cómo están? ¿Cómo están? No me están viendo, pero hoy tocó aquí en las sombras. Hoy te dejamos sin cámara, Isaías. Había alguien más importante aquí para... No ven mi emoción, pero cuando la presentación de lo de Argentina y todo eso, yo dije, León, ¿Ale Andrés Messi está aquí? ¿Quién viene desde Argentina? Leo Messi, campeón desde el mundo. No, 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 bienvenido. Bueno, primero que nada, y cada vez que tenemos invitado nuevo, a mí me gusta que a veces está por demás, ¿no? La presentación que la mayoría ya te conoce. Ojalá. Ojalá, ¿no? Mucha gente ya te conoce, pero vamos a hacer como que no te conocemos y quiero preguntarte. Magarena, ¿cómo te describes tú como coleccionista? O sea, ¿eres coleccionista de vintage, nuevo? ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Cómo te presentarías tú en el mundo del coleccionismo? Para mí en el coleccionismo soy una nostálgica. A mí me gusta todo lo que es vintage. Si bien hay cosas nuevas que van saliendo, me gustan un montón, quizás le veo un poco más sentido, más nostálgico a las cosas más viejas. Hay cosas que quizás no las viví, pero igual aún así me resulta un poco más nostálgico y es lo que lleva a la colección. Nos pasa bastante eso, fíjate. Y no quería empezar así con polémica tan pronto, pero ya que tocaste el tema, vamos a empezar por ahí, vamos a empezar a deshebrar por ahí. No, es que pasa bastante eso, ¿no? Hay una polémica muy grande y lo hemos platicado, que es como que hay gente que se siente con la verdad del coleccionismo o estamos como, es que si tú no lo viviste, ¿por qué lo coleccionas? O sea, si tú no viste Caballeros del Zodíaco, ¿para qué los coleccionas? Si tú no viste Dragon Ball o lo viste ya ahora de nuevo, eso que no te haces, no eres realmente digno de coleccionar. A mí me pasa que yo colecciono. Imagínate que te lo dicen a vos así, imagínate que te digan, eso no es para mujeres. ¿Por qué te gusta He-Man? Si He-Man no era para mujeres. ¿Por qué no te gusta She-Ra en vez de...? Porque claro, princesa al poder. Ajá. Y bueno, porque He-Man estaba más machimba. Y me pones un rubio musculoso, me pones una chica, prefiero el rubio musculoso. ¡Buen punto, buen punto! Pero si te ha pasado eso que te preguntaron por qué, que es la razón que no... No solo me han preguntado por qué figuras masculinas y figuras... Hoy en día es medio raro, ¿no? Es medio polémico decir figuras femeninas y masculinas porque hay que como dejar de decir eso. Pero es así, o sea, hay figuras que son... Me puede gustar o no, pero hay figuras que son de hombres y figuras de mujeres. Sí me han hecho la cuestión de por qué figuras masculinas y no femeninas. O por qué cosas de los 70, de los 80, si yo crecí en los 90. Eso sí, es algo que me lo cuestionan bastante. Y cuando es cuestionado no es para bien, o sea, es como... no lo hagas. Entonces, cuando te preguntan, ¿nunca sabes un razón por qué? ¿Qué es la razón que...? Sí, la razón es que soy media marimacho, quizás. No, ¿sabes? ¿Sabes? Yo pienso que más que eso es... Primero, nadie te dice que te va a gustar, ¿no? O sea, siento que... Primero aclarando, dices la cuestión de figuras para hombres o figuras para mujeres. No creo que esté tan mal por ahí, porque a final de cuentas, cuando éramos chiquitos, cuando éramos pequeños, ciertamente había caricaturas que eran más inclinadas para niños y otras más inclinadas para niñas, dirigidas a las niñas. Y vamos, estamos hablando de los ositos cariñositos, de Rosita Fresita, de She-Ra. Strawberry Shortcake, ¿no? Ajá, o sea, siempre había un... o sea, quieras que no, que de pronto a lo mejor... Yo sé que a Carlos le gustan mucho los ositos cariñositos. Sí. Si los veía. Y ahí los tengo también. A mí tengo el colección. Pero yo alguna vez los llegué a ver, pero ciertamente eran más inclinados para mujeres. Entonces, es imposible negar, o Barbie, es imposible negar al día de hoy que si en su momento fue un mercado dirigido para niñas y para niños, ¿por qué el día de hoy no puedes decir, bueno, con la cuestión del... Con los tiempos. Bueno, sí. En mi casa pasaba que nosotros somos tres. Está mi hermano más grande, mi hermana del medio y yo que soy la más chica. Y nosotras copiábamos mucho lo que hacía mi hermano. Entonces, si mi hermano veía a los Caballeros del Zodíaco, nosotras veíamos a los Caballeros del Zodíaco. Si él veía a Dragon Ball, nosotros veíamos Dragon Ball. Me pasó que cuando iba creciendo, mi hermana no quería jugar conmigo. Entonces, yo jugaba con mi hermano. Entonces, al jugar con mi hermano, yo hacía las cosas que hacía mi hermano. En vez de saltar la soga, yo me iba y agarraba la pelota. Hoy en día sigo jugando a la pelota. En vez de jugar a peinar una muñeca pepona, me ponía a escupir. Y a ver quién escupe más lejos. A ver quién escupe más lejos. Claro. Entonces, quizás... A ver, escúpeme la mano. Gané. Quizás también va un poco por eso. Yo tuve un hermano varón que me fue marcando como la infancia. Me fue marcando los gustos. Muchas veces uno dice, no, los gustos son innatos. No, te los van marcando de cierta forma. Entonces, yo copiaba... A mí, una de mis líneas favoritas son las Tortugas Ninja. Mi hermano era fanático de las Tortugas Ninja. ¿Quién no era? Yo quería ser mi hermano. Él era mi ídolo. Entonces, si a él le gustaba, a mí me tenía que encantar. No gustar, encantar. Entonces, quiera o no, él me fue marcando muchas cosas de los gustos que hoy en día ha sido conservando. Y claro, yo creo que es eso. O sea, es más entre que generacional. Y quieras que no, aunque sí había caricaturas para dirigidas exclusivamente o como más apuntadas a niños, a lo mejor no me lo había preguntado hasta ahora, pero es como que las caricaturas siempre han sido más para niños. O sea, pero cuando digo niños, es niños y niñas. O sea, no es como que un género. Pero puedes decir... O sea, Shira está He-Man. Y habrá dos, tres que como contraponen. Pero después hay un mundo de... Estás hablando Tortugas Ninja, estás hablando Caballos de Zodiacos, Dragon Ball, Naruto. O sea, siempre va a haber... Por ahí están... ¿Cómo se llama, mamá? Estas tres muchachas que... Powerpuff Girls. Las chicas super poderosas. No, pero había otras. Era una más antes. Si eran unas chicas así flaquitas, 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 que también se transformaban en unas palpitas chiquitas y las... ¡Oh, Sailor Moon! Sailor Moon. Ese también estaba muy marcado para las mujeres. Pero sí hay más... Había más material para niños, por así decirlo, ¿no? Sí. Antes sí. Es que mira, para comparemos Sailor Moon. ¿Ustedes se acuerdan de Sailor Moon? Yo no me acordaba y lo vi ahora de grande. Me puse a verlo porque dije, bueno, vamos a ver Sailor Moon. Es intolerable. Es intolerable. Y después ven los caballeros. Sangre, guerra, pelea. Dale. O sea, quiero ver sangre. No quiero... No, es que... Sí, sí, sí. Ese es un tema que habíamos platicado y es cierto. Y le platicaba yo a Carlos, le digo, ¿te has puesto a ver caricaturas? Una cagada. Horrible, ¿no? Sí. Que nosotros nos gustaba mucho de pequeño, pero que realmente disfrutábamos. Y ponte a ver ahorita, este... ThunderCats. ThunderCats tiene solamente, bueno, la intro. Después... Sí, todo dijo es ThunderCats. Después yo me puse a ver... Yo me acuerdo que chiquito yo llegué a ver los Seawalks y luego los vi, están, pero de a tiro para niños de dos años. O sea, lento, lento. Yo... Entonces, hay veces que dices... Hay series que déjalas por la paz. O sea, mantén la memoria, ¿no? O sea... ¿Para qué revivirlo? No hace falta. Me deja de gustar. No, porque... Porque la... Como dices tú, lo conviertes en... O sea, arruinas tu memoria, ¿no? Sí. Desde algo que tenías... Que creías que era súper buenísimo y luego salen con unas... Y dices, ¿cómo podía haber esto, no? Sí, tal cual. Este... ¿Qué es lo que ahorita estás coleccionando, Maca? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que...? Ahora estoy muy metida con Pokémon, justamente. Traje acá unas muestras para que se vean un poco. Muy pesadas. Muy pesadas. Acá a Carlos le sabe un poquito más que yo a Pokémon. No, hombre. El problema... Bueno, pasa eso. Pokémon está caro. Está caro. ¿Por qué? Porque... A ver... Coleccionar Pokémon... Vos podés coleccionar Pokémon barato, que es más lo nuevo. O podés coleccionar Pokémon... Vamos a decirlo, Old School. A mí me gusta Old School. Y Old School es caro. Sí. Entonces, es un coleccionable que estamos buscando ahora, pero se pone difícil. Y es mucha la... Sí. Es que... Aparte, parada, porque he graduado en nueve. Entonces, estamos más caros todavía. Pues claro. Sí, bueno, ahí es donde... Yo creo que es la forma de hacerlo. Si yo lo haría, yo también trataría de ir por algo... Que la verdad no es un... No es una línea, una franquicia o algo que yo estoy ahorita pensando coleccionar. Me gusta mucho. Fíjate, yo llegué a ver Pokémon cuando estaba chico. Yo peguía Pokémon. Vi la primera... La primera temporada. La primera temporada. Los primeros 150. Ya después de los primeros 150, no me preguntes nada. 151. 151. El... Y entonces, el... Ahora en día, si yo llegara a coleccionar, creo que me siento como obligado a coleccionar los... Yo creo que es por eso lo que me detiene, o sea... Me siento obligado a coleccionar los primeros. Claro. Y resulta ser que son los que están... Más caros. Carisísimos. Y si yo coleccionaría, creo que coleccionaría, buscaría coleccionar graduado, o sea... ¿Sabes lo que pasa con coleccionar graduado? Que mucha gente como que está en contra, pero para Pokémon es más fácil coleccionar graduado porque nosotros jugábamos. Yo iba a la escuela y todos tenían sus cartas Pokémon y jugabas en el recreo, te las intercambiaban. Quizás tenías un Charizard cuando ibas al colegio. Entonces, ¿qué pasa? Estas cartas eran para jugar. Entonces, al ser para jugar, están dañadas, están marcadas, tienen jugadas. Entonces, si vos las graduás, vos sabés qué tan usada está la carta. Ahora, yo tengo un Charizard, primera edición. Vamos a decir en español, porque yo hablo español, vivo en Argentina. ¿Cuánto vale la carta? Busco en la última vendida en 9, en 8, en 7, en 2, en 3. O sea, ¿cuánto vale lo que yo diga? Yo digo que es un 4, es un 4. ¿Vos decís que es un 8? Si no está graduado, dices. Claro. Entonces, quizás yo te... No sé, viene una persona y me dice, Maka, te vendo esta carta a un Charizard, primera edición. Me dice, quiero mil dólares. Pero, ¿quién te asegura que es esa? Claro. Es un albur, es un moneda al aire. Claro, para mí, quizás esa carta vale 100. Pero eso es cualquier carta también, porque cuando hacen el grading, es... Miran el centering, miran de todo. Pero bueno, eso es lo que se está diciendo. Una vez graduado, o sea, ya está. Ya está, el precio vendrás a una aplicación y es eso. TCG Fish, listo, es ese. Ese es algo que a mí me gusta mucho de lo que es el TCG, que está todo bien organizado. A lo mejor es, aunque sí hay muchas cartas, siento que estás enfocado en Pokémon y las de béisbol. Quieres que no hay cierta, es mucho, pero está limitado. A comparación de las figuras, salen por todos lados. Y luego, no todas se gradúan, porque no todas valen la pena graduar a las figuras. Entonces, no hay un control económico en la cuestión de las figuras. Yo por eso, si bien a mí no me gusta o no soy mucho de figuras graduadas, especialmente sueltas. Si estoy a favor de la graduación, y eso te voy a preguntar si coleccionas graduado o estás a favor o no. Para mí es, yo estoy a favor, pero por la cuestión de, en un futuro, poder organizar el coleccionismo de figuras como algo, como se hace como TCG. Que haya una aplicación donde tú puedas meter y ver G.I.O. y ver Kima. Es que ¿cuánto vale un Scratch? ¿Aquí? Dependiendo. Es que depende, claro, esa es la pregunta. Suelto, vale. No, no, pero en blister, ¿cuánto vale? Pero ya graduado en... ¿Graduado o sin graduar? Sin graduar. O sea, en Pokémon siempre vale lo mismo. Y el 500 a lo que el vendedor te quiera pedir, o sea... Claro. Pero ya, ya, ya un grade de 80 para arriba ya... En eso no hay tanto problema, porque sí hay un poquito más de registro, porque son las más como buscadas económicamente. O sea, por ejemplo, un Scratch... Pero ponen, entras y ve y puedes encontrar uno de 6.000, uno de 7.000. Bueno, ese es mi problema. Es a lo que voy, que a mí me gustaría que hubiera más figuras graduadas para que hubiera un control. Sí. O sea, una forma de... ¿Cómo lo hacen? Te sé que dices, ah, estás soñando, es imposible, no sé. Pero es que lo hacen, o sea, ya existe algo así. Sí. Ya existe algo así donde tú te metes a una aplicación y tú ves si la figura subió, si, digo, perdón, si la carta subió, si bajó, si hay un mercado nuevo, qué está pasando. O sea, bueno, ahí ya hay un punto de partida. Ya tú sabes si se la compras porque la quieres, porque es la única que hay, porque es difícil de salir. Ya tú sabes, tomas tu decisión sobre algo, pero ya partes de algo. En las figuras es un... Ok, pero les tengo una pregunta. ¿No se supone que si todo está graduado y todo está en una página y todo tiene precio, ya se hace un producto y no le quita un poco la magia al coleccionismo? ¿No se supone que todo es una parte, un porcentaje del coleccionismo es el tema de conseguir el buen precio y la mejor calidad? A Carlos le importa mucho que esté en la calidad mejor posible. Eso no, eso es algo que importa. O sea, si ya todo está graduado, todo tiene precio, es como ir a comprar lápices, ¿no? Bueno, eso yo creo que sería pregunta para Macarena, porque yo no... Es que también es difícil poder encontrarlo. Y en eso es condicional. Claro, es difícil poder encontrarlo y también lo que pasa es que es lo mismo con las figuras. Vos tenés una figura y decís, bueno, está suelta, en algún momento voy a comprar los accesorios. Después la tenés con los accesorios y decís, che, pero esta está mejor porque quizás el cromado de esta no está tan bueno y buscas una mejor. Con las cartas pasa lo mismo. Y el hecho de que esté graduada ya te condiciona de que el precio es ese. O sea, pasa que al ser cartas que son caras, estamos hablando de mil dólares. Hay cartas más baratas, ¿no? Obviamente hay cartas muy baratas. Pero si vos vas a... Yo las cartas que tengo graduadas son cartas caras. Entonces, si voy a pagar mil dólares una carta, quiero que lo valga realmente. Creo que la pregunta de Isaias va más por el tema de la cuestión de la... Se quita la magia del... Sí, la emoción de encontrarte algo más barato de lo que era o... Pero también hay beneficios. O sea, por ejemplo, yo creo que extensión de la pregunta de Isaias sería ¿En qué se basan a que el precio de la tarjeta suba o baje? Aunque sea en la aplicación. ¿En qué momento dice la aplicación? ¿Esta tarjeta subió? ¿Esta tarjeta bajó? Por las últimas vendidas. Hace una comparación de las últimas vendidas. ¿Últimas vendidas en esa página o de dónde agarra esa información? O sea, te compara diferentes páginas y hace la comparación. ¿En subastas? ¿Si se fueron en las subastas? ¿En subastas o las publicadas? ¿Son diferentes? Hace como una evaluación de todas y ahí te manda... Es casi como figuras... Pero tú sigues dependiendo del mercado. ¿Y se sabe el precio? ¿Y se sabe la calidad de cada carta que fue vendida en esa base de datos? Sí, porque todas son graduadas. En esa base de datos se basan únicamente en las graduadas. Ok. Ese era mi contexto de decir, si tuviéramos más figuras graduadas, pudiera haber un registro y una guía, como el TSG, para decir... Pero al último, el mercado siempre sube y baja, no importa. El mercado siempre va a subir y bajar. Igual también pasa esto, pasa lo mismo con las figuras, que encontrás un grial, por decir grial, súper barato. Dijo la palabra. Dije la palabra, la palabra. Pasa lo mismo. Fui, no me acuerdo si el año pasado o el anterior, a la ColecaCon, que es en Long Beach. Gente experta en cartas Pokémon, que saben muchísimo sobre cartas Pokémon. Y fui y encontré una carta que vale 300 dólares y la pagué 40. Entonces, pasa lo mismo. O sea, podés ir a esos lugares y podés seguir sorprendiéndote. Pero es lo que conté también lo mismo, porque yo también he vendido Pokémon, cartas, y los tengo en un precio y luego el mes que entra, baja y viene. No, pero no era porque bajó, era porque no sabían el precio de la carta. Bueno, pero también en esa situación, estoy hablando del mercado que sube y baja también, pero ya puede ser posible. Hay gente que vende y no saben lo que tienen. Y lo que hablamos alguna vez también, que son vendedores de juguetes o figuras y al último no saben lo que tienen. Y a veces ahí te los agarras y... Está aprovechado. ¿Qué tan difícil es coleccionar en Argentina? Oh, re difícil. El problema que tenemos en Argentina es que nosotros tenemos muchos productos nacionales y yo me inflo la bandera, inflo el pecho porque digo, aguanta Argentina, quiero... Y la verdad es que a veces es medio mentiroso eso, porque yo digo, a mí me gusta lo nacional. ¿Me gusta lo nacional o es lo que puedo? No sé qué, o sea, a veces me lo pienso, hago como un mea culpa, lo pienso conmigo misma y digo, quizás me lo estoy creyendo y es que en realidad no puedo, porque hay muchas cosas que no llegaron. Por eso es que Argentina tiene como cosas tan raras, porque tuvo una producción nacional. En Argentina siempre tuvimos problemas económicos, políticos, demás, que hicieron que las importaciones en algunos momentos se cierren, que hubo faltantes de cosas con Heeman. ¿Por qué tenemos tantas variantes? Es lo que quería preguntar. ¿Por qué? Porque al final de la línea nos... Pasó un montón de cosas en el medio, pero al final de la línea tuvieron, dejaron de alquilar matrices, las tuvieron, las copiaron, hicieron las propias, los moldes son más grandes, cambiaron los colores, ¿por qué? Porque no había plata. Ya mezclaron todo. Entonces, claro, hay figuras que son diferentes, son de diferentes. Tenemos un merman azul, cuando el merman es verde. Sí. Entonces, a mí yo realmente, es como que lo pienso, me gusta tanto, tanto como yo realmente lo creo, o es porque no pude compararlo con otra cosa. Y se vive el... Por ejemplo, todas esas variantes, esas variantes son caras de conseguir acá en Estados Unidos. Ah, y allá también. Y entonces, bueno, eso es a lo que voy. ¿Qué duro es agarrar un variante? Es a lo que voy. O sea, el extranjero, o el americano, que es... Hay colecciones en todo el mundo, pero el extranjero aumenta el valor del producto nacional, ya sea en Argentina, o ya sea en México con Lady Lady de Star Wars, con cualquier otra variante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes lo tienen, lo tuvieron ahí, y luego ahora el extranjero le aumenta el valor, y ahora tú tienes que comprar a ese valor, o cómo se funciona, o... ¿Sabes lo que pasa? En Argentina tenemos poca plata. Entonces, las cosas raras... Las cosas raras se terminan vendiendo afuera. Entonces, si las querés, tenés que pagar el precio afuera. Si un coracán camuflado, vamos a decir cualquier precio, lo están vendiendo a 100 dólares, ojalá, cómprate todos, en Argentina lo tenés que pagar 100 dólares. No es que vos podés decir, bueno, pero lo tenés que pagar eso. Porque si lo venden afuera, es lo que sale también en Argentina. Entonces, es caro coleccionar variantes en Argentina. Quizás una fibra regular, sí. Quizás una fibra regular acá valga unos 30 dólares, que es lo que vale... Un Battle Cat vale 30 dólares, que son 30 mil pesos en Argentina. Entonces, si el de acá... Yo le digo el importado, el poner... El americano. Sí, el americano. Vale 30 dólares, el de Top Toys, va a valer en vez de 30, 40. Pero en Argentina lo vas a conseguir quizás a 20. Eso es con las figuras regulares. Pero con las variantes, no. Con las variantes no hay tutía. Sí. ¿Y si se encuentran las variantes mucho allá o no? Es... A ver, no es que vas a ir a un evento y lo vas a encontrar. Quizás tenés que ir como a un lugar específico. Tenés que ir con algún... Hay muchos vendedores que son bastante conocidos en Argentina. Entonces, ¿sabes quién lo puede llegar a tener? Sí, es que... Es... No sé, yo a mí me provoca como que... El saber que es producto nacional y por culpa de los extranjeros me aumentaron mi figura. Imagínate, yo la tuve de pequeño, la quiero recuperar. Y ahora por culpa del extranjero... ¿Quién paga más? Aumenta. Ahora tengo que pagar esto porque los... Espérame, si yo la tuve... O sea, no sé, creo que es un poquito... Bueno, pues la pregunta es... Bueno, si lo compras y luego ya lo quieres vender, ¿a cuánto lo vas a vender? Bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Ahorita yo estoy pasando por un proceso de... Carlos dice que ya soy revendedor. No soy revendedor. Simplemente he estado... Vendiendo. Vendiendo unos dobles. Bueno. Bueno, pero jamás la... Yo creo que revendedor te conviertes en el momento en que compras una figura con la idea de literalmente revenderla. Ella es el revendedor. Ahorita simplemente estoy vendiendo mis dobles. Porque dije, ya es... Es mucho. Ya necesito limpiar un poquito. Quiero como que... Ok. Buscar otras piezas, pero que de las... De mi colección salga para mi colección. Ya, ¿no? Entonces tratar de bajarle un poquito. Estoy en un proceso. Hoy voy a cambiar. No, estoy en un proceso porque lo hablamos y lo hablamos en otro episodio acerca de las adicciones y que esto puede ser bastante adictivo y que no te lleva a nada bueno las adicciones. No lleva a nada bueno, Carlos. Sí, sí. Porque tu adicción te va a agarrar los dos si quieres. Y ahorita voy a preguntar acerca de eso, sí. Pero el chiste es que estoy como en un proceso de desintoxicación. Entonces quisiera que si quiero comprar algo nuevo de la colección, que salga de la colección. Prefiero que sea de algo que sea repetido. Pero estoy como que tratando de romper patrones en cuestión de lo que yo creo que pudieras llegar a ser una adicción. No es el tema. Al ratito te pregunto acerca de la adicción. A lo que iba con esto es... ¿Qué es? Creo que ya se me fue. No soy revendedor. Ah, se me fue. La explicación me larga. Ahorita me acuerdo. Vamos entonces... Que no soy revendedor por vender cosas que tenés repetidas. Sí, no, pero... Algo te iba a preguntar aparte de eso. Bueno, igual yo coincido. Yo hay cosas que sí las vendo. En Argentina se usa mucho de comprar lotes. Viene alguien y te dice, tengo todo esto, quiero tanto. Quiero, no sé, tengo todos estos, quiero 100 dólares. Y vos no querés todo eso. Vos querés una figura. Entonces, ¿qué haces con el resto? ¿Empieza una colección nueva o qué? Ya. Entonces, y bueno, el resto se va. Sí, claro. Entonces, a veces pasa que te lo guardas, lo guardas, lo guardas. Tenés una habitación llena de cosas y ya está, hay que vender. Sí. No entres al ático acá porque tengo lleno de mugre. No, bueno, ok, bueno. La verdad se me fue mi hilo de... Ahorita a ver si me acuerdo de esa pregunta, pero entonces ya expliqué todo la adicción y lo de... ¿Tú crees que esto puede llegar a ser una adicción? Sí, completamente. Sí, sí. Yo creo que ya cuando... Yo siempre digo esto, cuando ya no sabés lo que tenés o lo que tenés, lo tenés todo en caja y no sabés qué hay adentro de la caja, estás teniendo un problema. Y a mí me pasa con mi pareja, ambos somos coleccionistas, bueno, lo conocen. Para los que no saben, tengo una pareja que también es coleccionista y es un problema doble porque no tenemos autocontrol. Generalmente tu pareja es la que le dice... No, no hay ayuda. Eso es lo peor, porque cuando tienes una pareja que no colecciona, fíjate, mi pareja, mi esposa, no me dice nada. O sea, no me dice... Ey, bájale. Jamás me ha dicho nada. Pero el hecho de que ella no sea coleccionista, yo digo... O sea, yo solo tengo como un poquito de conciencia. Pero eso es peor porque nos gusta algo y se compra dos que no quiero compartir. Eso sí es un problema grande. O hablo con Gabi y yo dice... Espera, que Macarena no sabe, que no sepa. Bueno, la pregunta es... ¿Teníamos el hijo y el papá aquí la otra vez? Ah, teníamos... Sí, sí, sí. Ok. Entonces, ¿cómo lo hacen? Cuando tienen su colección, ¿lo juntan? ¿O tienen separados con el display o cómo lo tienen? No, está todo junto. Lo que pasa también es que nosotros estamos hace mucho tiempo juntos. Entonces, es difícil dividir qué es de quién. Porque hay veces que dice algo, mira, esto me compré. Y yo me devuelto y digo, me lo regalaste. ¿Cómo te...? Ah. Entonces, es difícil hoy en día decir qué es de quién porque creo que ni siquiera nosotros vamos a saber qué es de cada uno. Porque, mira, yo empecé a coleccionar Masters of the Universe porque a él le gustaba Masters of the Universe. Entonces, yo empecé a comprar figuras y quizás después veía una figura que... Un paréntesis aquí. Aquí, además, voy a hacerlo y él está aquí. Pero muchos de ustedes no lo conocen, pero Gaby, duro. Un duro para moto. Sabe mucho. Me quitó la... Sabe mucho. Pero bueno, atáilo. Entonces, yo le quería regalar algo y quizás él me decía, no, no, esa ya la tengo. Y yo la compraba igual porque me gustaba. Entonces, ahí le empecé a agarrar cariño y me empecé a coleccionar porque a él le gustaba y empecé a buscar cosas mías. Pero, en realidad, era como la excusa que era para él. Entonces, ¿era para él o era para mí? Si él me decía que ya lo tenía y yo iba, lo compraba de vuelta. Y no se les hace un poquito más fácil los regalos de aniversario, de cumpleaños. Sí, completamente. Ya sabemos que quiere el otro. Y más, si yo lo quiero, mira, te regalé este. Y bueno, ahí lo ponemos entre los dos. Claro, sí, tal cual. Es mucho más fácil. Fíjate, ahorita me vienen más preguntas, tío. Hablamos en una vez en un episodio y estábamos hablando del futuro de nuestras colecciones. Hablamos Carlos y yo. Y le digo, tú te ves en un futuro, imagínate, en el peor de los casos, que te llegues a separar de tu pareja. O sea, y que digas, bueno, ella no es coleccionista, en mi caso tampoco. Híjole, ¿me va a pedir la casa o me va a pedir la colección? ¿O qué me va a pedir? No. En el caso de ustedes, o sea, está como a veras y todo, ¿no? Que no, no, que se vayan a separar. Espero que no nos separemos nunca. Si no, nos abramos de la leche. ¿La colección? ¿Cómo se ve ahí, no? Imagínate. Sería duro, ¿no? Porque... No, por suerte, no es algo que tenemos en mente. No, no, no. No es algo que planeemos. No, 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 pero... Puede decir no que se planea, pero uno no sabe. No, creo que no, no es algo que realmente, o sea, hablando de verdad, no es algo que ninguno de los dos lo piense nunca, porque estamos hace un montón. Y no, ¿por qué? O sea, no habría razón de no estar juntos. Entonces, sí me hacen esa pregunta bastante, ¿qué pasaría si se pelean? Y la verdad es que mi respuesta es no lo sé, porque no pienso que en algún momento me pueda llegar a pelear con él, a separar de él. O sea, no me imagino, es re romántica, ¿no? Pero no me imagino mi vida sin él. Entonces, sería difícil pensar qué pasaría si me peleo. Imagínate que se empiece a ver problemas. Pues yo cuando me peleo con el Yuli, me voy a llevar esta mitad de él. No, sí, mira. Tú sabes que a veces los problemas no pasan de una y punto. Yo creo que si se empiezan a tener problemas, van a empezar a esconder figuras de uno. Ahí te va a pagar. De pronto desapareció el cobra acá. Ulises, ¿por qué tenés toda la tortuga acá? No, no, no. Ah, este... Bueno, en la colección de Top Toys, ¿sí tienen toda la línea de Motu? Depende, depende de qué decís toda la línea, porque todas las figuras, menos los gigantes, sí. ¿Hay gigantes de Top Toys? Ah, no, no, de Master of the Universe. No, de Top Toys. Sí, todos, pero no son muchos, son 40 figuras. 40 figuras, pero luego dentro de Top Toys hay sus variantes, ¿no? Están todas las variantes. ¿Y si las tienes completas? Casi. No, nos faltan algunas, pero son algunas que son muy difíciles. Que las tuvimos en algún momento, fueron en canje con otras. A ver, tenerlas, las tuvimos todas en algún momento. ¿A cuál les faltan? Hoy en día, el Brazos Marrones, que lo cambié por un Scratch y dinero. ¿Pero el Brazos Marrones qué es? El Bus Off, perdón, el Bus Off, Brazos Marrones. Bus Off, oh, wow. Ahí me imagino que va a ser difícil. Y al ser... Entonces vienen siendo las variantes, las difíciles, ¿no? Las que son ya de último, que faltaba plástico y le metían de otro color, y entonces salía con Brazos Marrones, salía con el Merman que dices que azul o qué. Claro, ¿no? Sí, hay otro Merman que es traslúcido. Es también bonito ya. ¿Traslúcido? ¿Traslúcido? ¿Y salió original? O sea, original. Claro, sí, sí. Era de Top Toys. Es que pasa eso, o sea, son pocas figuras, bueno, pocas, depende para quién, no son pocas. Entonces, cuando terminás todas las figuras, ¿qué haces? Bueno, empezás por las variantes. No, pues claro. Eso es lo que a mí, en variantes, yo digo que no soy de variantes, tengo algunas, pero... Es que es pesado. Motu, yo creo que es uno de los que más variantes tiene, yo creo que por ahí junto con Star Wars. Sí, estoy, si no estoy... Pues también las tortugas. Las tortugas también, sí. No, pero... Pero las tortugas hay variantes dentro del mismo Playmates. O sea, estás hablando que Motu tiene la misma figura. Variantes de diferentes países. Ese es el problema. Bueno, ¿tenes Takara? Pero... ¿Tienes, tienes, tienes Euro? ¿Qué es lo que diferencia? La caja, porque la figura es la misma. Bueno, también, pues... O sea, son pocas, son pocas, son pocos, los Euros, pero son cuantos, 13. O sea, en realidad, sí, sí tiene variantes, pero nada como Motu. Pero tú sabes que las cajas también cuestan, a veces la caja cuesta más que la figura. Pero si nos vamos a poner eso, entonces también imagina todas las otras variantes. Pero es lo que estamos hablando. Motu tiene mucho más variantes. Mucho. No, 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 no. Bueno, yo sé que... Tiene Venezuela. Venezuela, Argentina, India, México, no sé dónde va a ser, pero bueno, y luego dentro de eso, por ejemplo, en el mismo Argentina, hay variantes de las variantes y luego, o sea, ¿dónde dices? ¿Cuándo acabas? Están las figuras regulares, las reediciones y las pre-rediciones. Y luego las mezclas, las que se mezclaron, le pusieron los... Imagínate que los cam... Me platicando con Gaby en una de las Power Conditions, no, es que... Este tiene las piernas musculosas y yo... Según yo, todos estaban musculosos, pero no... Hay uno que tiene las piernas... Las piernas maquillas, la del Cobra Car, ¿verdad? Algo así. No, la figura... Pues He-Man está He-Man musculoso y He-Man no. También está He-Man pálido. ¿Pálido? He-Man con el pelo amarillo. Sí. Hay un... Dentro de las variantes tenés más variantes. Es lo que te digo. Eso es a lo que me refiero. O sea, hay un mundo interminable de variantes. Y bueno, pasemos a otro tema. Yo te quería preguntar un poquito cerca de cómo vives tú. Yo creo que más que nada, más que como coleccionista, que creo que ya más o menos lo explicaste un poquito, es en el mundo de la creación de contenido. No quiero ser acá ni sonar misógino ni nada, pero es claro que es un mundo que usualmente, o tú ves más creadores de contenido que son varones, que son hombres. Sí. ¿Cómo ves tú el... o cómo lo vives tú en la creación de contenido siendo mujer? Voy a hacer un paréntesis. A mí me tocó, yo soy fotógrafo. Súper rápido. Y yo he vivido, he trabajado desde la fotografía por más de 24 años. Y empecé a entrenar a mi sobrina, que me dice, me encanta la fotografía, le digo, ¿qué vamos a hacer? A otra persona que también es mujer, me dijo, quiero aprender fotografía, las empiezo a entrenar. Y yo las entreno conforme y todo lo que yo he vivido. Pero después me doy cuenta y digo, jamás me había imaginado las cosas que un fotógrafo, una fotógrafa mujer tiene que pasar, porque yo nunca las había pasado. Y por lo tanto, jamás me lo había imaginado. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que de pronto dicen, pues sí, ellas fueron fotógrafos, pero hay mucha más gente coqueteándoles a ellas cuando están trabajando, las sacan a bailar, las quieren sacar a bailar a cada rato, porque somos en fotógrafos de boda, las quieren sacar a bailar a cada rato. Tienen que tener más cuidado. Yo me salí de eso también porque se me pasaba eso también. Sí, te sacaban a bailar acá. Yo digo, a mí nadie nunca me saca a bailar porque estoy muy feo. Pero, pero, me empecé a ver que había un mundo de cosas que jamás, que yo les decía, bueno, haz esto, 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 esto. Pero, inclusive, yo, por ejemplo, trabajo con la novia y con las bridesmaids y todas las cosas. Y entonces, yo siempre llego a un ambiente de como, ay, qué onda chévere y llego platicando y todo. Y ella, al ser mujer, como que llegan y la pregunta, como que ya las muchachas la ven medio como, no, como raro, ¿no? Entonces, yo, o sea, me voló la tapa en la cabeza porque dije, hay cosas que jamás me he dado cuenta porque nunca me había puesto en el pie de las, de las mujeres. Ahora, no sé si es algo similar o tú sientes algo similar en, en este, en este, en este mundo de creación de contenido o en los juguetes. Yo pasé como por varias etapas en pensamiento. Cuando apenas, eh, inicié con YouTube, yo cuando inicié con YouTube, dije que quería hacer algo diferente y creo que acá voy a estar en contra con vos porque vos me decís que no hay nada diferente, que ya está todo hecho y yo, yo no coincido, no coincido porque creo que sí quería hacer algo diferente, pero bueno, después seguimos con ese tema. Pero, ¿qué pasó? Era mujer. Entonces, hablar de juguetes, la primera vez que subí un video, me, me resultaba difícil por el hecho de ser mujer porque pensaba, quizás era como más lo que yo creía que lo que realmente iba a pasar. Subí mi primer video y el primer comentario que tuve fue, fue sobre las tortugas, el video que hice, me pusieron muy lindas las tortugas, pero te quedaría mejor hablar de Barbie. Borré el comentario y dije, la puta, oh, perdón. la puta madre. Dije, ¿para qué hice un video? Dije, oh, Dios. Oh, rayos. ¿Para qué subí un video? Si el primer comentario va a ser criticando mi video. O sea, me podías haber dicho, no sé, la música estaba mal. No, y ni siquiera criticando el video, es criticando el género. Criticando el género. O sea, me podías haber dicho un montón de cosas, pero no me digas eso porque yo que lo hice, no sé, criticame la ropa, no sé, la voz, pero no eso. Entonces, ya estaba bajoneada por ese, porque fue el primer comentario. Wow. Y al otro día, en Argentina, el coleccionismo vintage es como una secta. Hay muchos lados. O perteneces o no perteneces. Yo, hay muchos grupos a los que no pertenezco. No pertenezco porque la edad no es acorde, según esas personas, porque el género no es acorde según esas personas y porque no les gusta mi tono de voz. Entonces, entonces, me llegaron, después de eso, tengo muchos amigos que son coleccionistas que algunos pertenecen, algunos no. Entonces, me llegaron capturas de pantalla de clips de mis videos riéndose de lo que yo estaba haciendo. Oh, wow. Era mi primer video. Soy completamente sincera, me puse a llorar porque dije, ¿para qué hice esto? O sea, me estoy humillando públicamente haciendo algo que encima me gusta para que me critiquen. O sea, ¿para qué me estoy humillando? Si es algo que me gusta, lo puedo guardar en silencio, no digo nada, nadie se entera que esto me gusta y no me hacen llorar. Quizás yo soy una maricona, ¿no? Pero... Nada. Y mi pareja me mira y me dice, mira, te van a criticar. Si a vos te gusta, hacelo. Y si te gusta y lo seguís haciendo, te van a criticar más. Pero una vez que te empiezan a criticar, ahí va a haber más gente que te va a apoyar y te van a dar ganas de hacerlo. Entonces, me limpié los mocos y dije, no, sigo, sigo. Hice un video del Cobra Can Camuflado, que es una figura icónica en Argentina. Y aquí también. Creo que ese fue el video que más rechazo de los argentinos me generó. Pero, en Argentina, de hecho, hubo mucha gente criticando ese video también en grupos porque nadie te lo dice en la cara. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? También me puse mal, también me puse a llorar. Y Gaby me mira y me dice, ¿cuántos mensajes de gente de México, de Estados Unidos, de Chile, de Uruguay, de Perú, de mujeres? ¿Cuántos tenés alentándote? No, un montón, más del 60%. ¿Y te vas a quedar con el resto? Es bien difícil, es bien difícil. Yo, yo, creo que, pero ves, o sea, yo, por más que yo te pueda decir mi experiencia, va a ser muy superficial mi comentario porque yo no he estado ahí, o sea, no lo he vivido ahí. pero eso para mí fue al principio. Yo hoy en día, yo creo que la gente que consume mi contenido es gente que ya me viene siguiendo. Yo tengo una comunidad que somos 12.000 personas. Sí. ¿Y qué pasa? Esa gente está muy activa conmigo, o sea, yo, muchas veces uno dice, bueno, generás contenido y no puedes ser amigo de alguien que genera contenido. Yo hay mucha gente que la considero como que somos amigos, o sea, entiendo que no tiene sentido lo que estoy diciendo, pero yo hago vivos todos los viernes en el que todos los viernes tengo 180 personas y sé el nombre de al menos 50, te lo puedo decir ahora, y sé el nombre porque esas 180 siempre son las mismas, siempre son las mismas. entonces todo eso que pasé me hizo llegar ahora que me dan ganas, hay veces que tengo un día estuve mal en el trabajo, ¿viste? Cuando esos días que bajón llega el viernes y digo, no, hoy es la terapia, hoy es la terapia, prendo la cámara y hablo con mis amigos y les cuento, quizás a veces hablamos de coleccionismo y a veces hablamos de cualquier, les cuento que tuve un día de mierda y ellos me escuchan y son 180 personas que no bajan el número, o sea, siempre hay ese número y están ahí y me escuchan y yo les cuento las cosas y tienen... Es como ya una tradición. Y también pasa con esto que decías de que las mujeres que no hacemos, mil personas, mil, ¿viste que te dicen las estadísticas? Ok. Tengo una estadística de que más de mil personas son mujeres. Oh, wow. ¿Viste que puedes hacer con el estudio? Sí, sí, sí. Entonces, evidentemente, hay mucho coleccionista mujer, pero quizás no se ve tanto. Sí, está bien, hay más coleccionista hombre, de hecho, hay muchos hombres que me ven en el canal, pero si lo veo con estadísticas, mujeres me ven mucho. De hecho, cambió un poco la dinámica de los videos cuando voy a grabar o... Sí, cuando voy a grabar porque yo quizás no mostraba poni, no mostraba barbie, no mostraba ositos cariñositos, pero si tengo mil chicas que me ven siempre, ¿cómo no lo voy a mostrar? Y si aparte me lo piden en los videos, me ponen, che, Maca, muy lindo. Tengo una chica que se llama Alison que me ve siempre en los videos y me dice, Maca, muy lindo, pero mostraba pequeño poni. No quiero ver esto. Entonces, después tengo otra chica que se llama Ali y me dice, Maca Barbie. ¿Te olvidaste de Maca Barbie? Entonces, ya sé que estas chicas quieren ver esto, bueno, si están siempre. Si están, claro. Julie, quiero vivir a Maca Barbie. Maca Barbie, ok, voy a comprar Maca Barbie. Ok, ahí estamos. No, fíjate, me quedó. Tenía la pregunta sobre eso, pero la verdad me dejaste un poco impactado con la respuesta. me imagino que es un poco diferente, pero es lo mismo, me pasó lo mismo con las chicas que trabajan conmigo, donde me fui impactado, donde yo no veía ese tipo de diferencia y cuando me dices todo eso, digo, madres, o sea, si estamos, o hay mucha raza que les gusta tirar por ahí el hate que le llamamos. Me han invitado una vez a un en vivo que yo no colecciono G.I. Show, yo no sé de G.I. Show y lo poco que sé es sobre los Argent 7, que son los que se hicieron en Argentina. Se lo dije y lo único que fue el vivo una hora de haciéndome notar que no sé nada sobre coleccionables y sí, yo no sé nada sobre G.I. Show, pero yo sobre, hablemos de Tortugas Ninja y yo sé un montón sobre Tortugas Ninja, hablemos hasta de Rambo que no colecciono, pero igual me gusta y aprendo. Es imposible conocer todo de todos, o sea, tampoco que no se pasen de, el único que conoce todo de todo es el pelón, ese es el único, bueno, y Matt Hunter, también esos dos son eruditos del tema, pero, pero tampoco que no se pasen de la, o sea, no conoces de G.I. Show, ya no sabe de coleccionales. Una de las preguntas que me hizo fue, decime 30 nombres de personajes, total son un montón, tenés que saber 30. O sea, de 30 se me parece que ni yo te los alcanzo a decir ahorita, o sea, y conozco un montón, pero. Es que, no, me acuerdo que también, Gaby, solo de G.I. Show, y me acuerdo que Gaby me dijo, ¿por qué no apagaste la cámara y te fuiste? Y yo dije, no sé, por respeto, y me dijo, él te está faltando el respeto. Bueno, ya está, ya pasó, pero fue como al principio, o sea, esas cosas yo las sentía, quizás ahora pasa, pero no, no, no me voy por aludida porque también siento que son más gente la que me apoya que la que no. y creo que es madurado, o sea, uno va madurando, eh, yo creo que el poquito hate que me tiraban en Instagram al principio me sacó, esos que quieren, a mí la verdad se me fue súper rápido, se me pasó rápido y ahorita tiran y yo, primero que nada, güey, es entretenimiento, o sea, yo no estoy aquí para, para ver qué tú opinas, si es algo que a mí me gusta, no estoy, o sea, y si algo que tú opinas va a sumar, qué chido, pero si no, no lo estoy haciendo por eso, entonces no me afecta, así como tú digas, que me va a abajonear el día, hay una cosa que para mí y a lo mejor, no sé, no sé si tú lo veas de esta forma, y yo lo he platicado, lo hemos platicado con Carlos y a la raza le hemos dicho, banda, nosotros lo que hacemos aquí, literalmente lo hacemos por puro hobby, o sea, no moralizamos, no, de aquí no se saca dinero de nada, es puro hobby, entonces, para que venga alguien a comentar y me vaya a querer joder mi vida por algo que yo estoy haciendo, espérame, güey, yo estoy invirtiendo tiempo, invirtiendo dinero, es un hobby, para hacer, y lo que, güey, tú qué me vas a venir a mí a decir, o sea, para mí, si yo dejo los comentarios, además a veces hasta les contesto, me parece que está gracioso, y les contesto, ya no te contestan, pero sí, sí, siempre, pero, no me podía, no me puedo imaginar el tipo de hate, ahora, ahí está el otro lado de la moneda, que me imagino que lo debe de haber, hay raza que es irrespetuosa, o sea, que se pasa con mensajes así, no, ¿sabés que tengo como un público que es bastante, sí me han hecho comentarios de, si estoy muy escotada, quizás hay un comentario que, raro, vamos a decir raro, pero tampoco se pasan, es que, de verdad que somos como una comunidad, y si alguien se pasa, va otro abajo, y le pone, che, te pasaste, bórralo, y lo borran, o sea, yo no, el día de hoy, yo no borro comentarios, pero ahorita nadie, nadie te detiene en mandarte un mensaje directo, entonces a veces que yo, o sea, a mí nadie me manda mensajes directos para coquetear conmigo, pero, o sea, ¿no te ha pasado que alguien? Me mandan mensajes, pero, me pueden poner, qué linda, pero también me muestran la colección, no, no, ese tipo de cosas, bueno, a mí también me dicen a veces que qué lindo, pero, pero no, no, pero, o sea, explícito, explícito, le dicen qué linda, le dan puro ajito ahí, le dan puro ajito, enviar una foto de un miembro, no, no, bueno, eso es a lo extremo, cuéntanos cuándo te pasó eso, es que eso es a lo extremo, una vez para, no puedo borrarlo de mi cabeza, no, eso es a lo extremo, pero, pero, hay mucha raza que dices, tú estás hablando de la comunidad, y la comunidad ya es parte de, de un círculo que dices, bueno, es algo como, como que bueno, ya somos amigos, pero hay muchos que están nomás viendo, claro, no, mensajes desubicados, no, no, lo más raro que me pasó, eso me sorprende, pero es que siempre me sorprende para bien, no, 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 pero me sorprende para bien, porque, como te digo, si vuelvo al tema, y lo comparo un poquito con el punto de, 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 de las muchachas que trabajan conmigo, que son fotógrafos, digo, eche raza, a veces les vale mar, o sea, perdón por la palabra, pero, y las andan sacando a bailar, y las andan ahí, y lo ya medio estomadillo, o sea, y andan atrás de ellas, y, y se pone como que para la foto, pero es como para mírame, y, y yo digo, güey, una que otra, y lo digo aquí, yo se lo platicaba a mi esposa, una que otra brysmer, ahí que, ah, pero estás hablando de veintitantos años, que una o dos, es un muy mínimo, ¿no? Pero a ellas es, un problema casi de dinero, entonces, me sorprende, para bien, qué bueno, qué bueno, raza, la verdad, raza, bueno, no sean así, la verdad, no, no, lo más desubicado que me pueden decir, es algo con, es que no sé cómo decirlo, sin que sea guarango, primero, primero explica qué es guarango, sin que sea vulgar, no sé, algo referido a, lamber, eh, ya, los atributos femeninos, no sé cómo decirlo, te chupo las tetas, entre cosas así, pero, ves, o sea, algo así yo me imagino, pero tampoco lo veo, tampoco lo veo tan mal, o sea, puede ser peor, o sea, considero que hay cosas más guarangas, mejor que te digan eso, que no sabes nada de tortugas, no, pero, de tortugas no, yo sí sé, no me ofendan así, una vez me acuerdo, no sabes de coleccionismo, que le digan obscenidad, y sí, cómo que no, me acuerdo que una vez, un chico se enojó, que esto lo cuento siempre, porque me causa mucha risa, yo tengo una aplicación, que es como para donar plata, que se llama cafecito, que, cuando vos entras a la aplicación, dice, esta plata va a ser usada para mis animales, para mis perros, tengo una perra, un perro y un gato, vos entras a cafecito, y dice eso, o sea, no es algo mío, es de mis animales, yo subo fotos de mis mascotas, o sea, con un co-funmy, ¿verdad? Voy a tomar, voy a tomarle fotos de Carlos, y entonces va para mis animalitos, va a ver, y este, y me habla un muchacho indignadísimo, pero muy indignado, y me dice, yo compré tus fotos, y no me llegaron, claro, el tipo pensaba que tenía una ni fan, él pensó que le iban a llegar fotos en tanga, ¿cómo le explico que son fotos del perro? Ponle una tanga al perrito, ponle una tanga al perrito, y me mandanle fotos del perro en tanga, y cada tanto me mandan mensajes, ¿tenés OnlyFans? ¿tenés OnlyFans? Ah, bueno, ese tipo, era lo que yo, bueno, pero eso no es algo guarango, algo guarro, sí, sí, pero, pero para mí es un poco desobicado, o sea, sí, yo siento, he escuchado cosas peores, todavía siento como que, es que ¿sabés lo que pasa? eso me asusta un poco, estoy acostumbrada a que en Argentina, escuchamos muchas guarangadas, entonces, que me pregunten, ¿si tengo OnlyFans? No, es algo normal, ¿querés tomar la leche? No sé, no, sí, son guarangadas, la voy a sumar a mi vocabulario, las guarangadas, está bueno eso, está bueno, no, no, es, se vive una forma muy diferente, o sea, sí está muy, o sea, no me lo puedo imaginar, o sea, yo siento que, ¿viste? como lo que te afectó a ti, en cuestión de que te decían de lo, de lo, sí, me afectó más la crítica, sí, pero cuando me dices que te han dicho eso de, las esas guarangadas, si yo fuera mujer, o si fuera para, pensá esto, vos siendo mujer, si tenés más de 10 años, no puedes comer una banana en público, porque te van a decir guarangadas, entonces, teniendo en cuenta que ya, o sea, ya nacés como con esa lógica, con que me digan alguna cosa, yo creo que, ah, ok, bien, bien, fíjate, no lo había visto, sí, es más como, no quiero decir cultural, pero es como más, se oye feo, no debería ser, pero es como que más acostumbrado, o sea, si a ti alguien te tira un piropo en la calle, es como, normal, normal, a mí nadie me tira, me voy a, me voy a sentir desnudo, si alguien me llega a tirar un piropo en la calle, bueno, ¿sabes que algo que me siento más cómodo acá, en Estados Unidos, es que, por ejemplo, a mí me gusta usar shorts cortos, y en Argentina, es difícil usar un short corto, porque puede que alguien te toque, o sea, ahí ya pasamos, de decir algo, a que haya, ¿en dónde es para ir y usar, y yo usar shorts cortos? ¿qué tan cortos los tengo que usar? Entonces, acá uso un short corto, y nadie me mira, nadie me dice nada, o sea, no hay piropos, no hay silbidos, en ese sentido, me siento como más cómoda, caminando acá, aparte, 40 grados de calor, sí, no, y aquí, bueno, aquí en Texas estamos, Texas es caliente, ¿no? Macarena, una pregunta, hacer contenido, te abrió un nuevo círculo, Allison, es un nuevo círculo, nuevos amigos que tienes, y qué pasó con las amigas que tenías antes de hacer contenido, o de que sea muy público, que eras coleccionista, cambió, se les intimida el tema del coleccionismo, ya no hablan de eso, o lo mencionan, o no saben, qué ocurrió con esas amistades como más, de antes, de que fuera público, digamos. Antes de que fueras famosa. No, tampoco soy famosa. Más, tienes más seguidores que nosotros. No, en realidad, la gente que conocía fuera del coleccionismo, ya sabía que yo era coleccionista, entonces, en ese sentido, no hubo cambio. Quizás, les llama la atención, si voy por la calle y me dicen, ah, vos sos Macarena, que me ha pasado una o dos veces, o sea, tampoco es algo que... A Isayal le pasas muy seguido. No, no, me pasó una o dos veces en dos años, en un año y medio, no sé hace cuánto tengo el canal, o sea, no es algo que soy, pero la vez que me pasó, fue como, mirá, te sos famosa. No, no soy famosa, pero como que mis amigas se ponen contentas. No lo entienden, pero se ponen contentas. O sea, no lo entienden en el sentido de que no comparten el hobby, pero se ponen contentas. Pero si te reconocen más, por ejemplo, si te vas al círculo, que son en convenciones, en shows, si te reconocen más, ahí sí, pero caminando por la calle, no. No, sí, sí, sí. A mí, a mí solamente una vez me reconocen, y fueron los muchachos estos de, 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 César, ¿se llaman creo? César, ajá. Este, y yo me saqué, dije, no me está hablando a mí, o sea, y claro, fuimos a un show, yo ya me iba a subir al carro, de hecho, no me iba a ir, y yo apenas iba a ir por dinero al cajero, para regresar a comprar figuras, y, y, y me sacó tantísimo de onda que me hablaran, y me, no, es que eres el de aquí, y escuchamos tu podcast, y yo, me tomó un segundo para saber, ¿de qué me estás hablando? O sea, ¿cómo es? No te conozco, me, me estás preguntando una dirección a algún lado, pero, pero es, A mí muchas veces me dicen, no te quería, te vi, pero no te quería molestar, pero molestame, me pone contenta. Sí, yo creo que es padre, es padre conocer a, a la gente que está del otro lado, porque se siente mucho el apoyo, o sea, entonces, o sea, molesta, molestia no es, al contrario, o sea, si se sabe que, que está llegando a alguien, o sea, que a alguien le está gustando el contenido que no hace, imagínate, uno lo hace por hobby, y que encima, a alguien realmente le esté gustando, para mí, completamente. Bueno, a esto voy de lo que vos decías, de como que ya estaba todo armado, porque esto, yo lo quiero. Venga. Vos habías dicho de que ya era difícil hacer YouTube, porque ya está Raúl el Pelón, porque ya está Madhunter, porque ya están. Entonces, ¿para qué voy a iniciar un canal, si ya Madhunter lo mostró todo? Si Madhunter estuvo en Argentina, ¿para qué? O sea, ya Madhunter ya mostró todo. Raúl el Pelón, se la pasa viajando por acá, ¿para qué voy a? Yo ahí, no coinciden absolutamente, nada. Creo que, creo que, ajá, a ver. Pero por el hecho de que, yo considero de que, tiene que haber más creador de contenido, yo creo que hay muy poco creador de contenido. ¿Por qué? Estoy de acuerdo. Porque, si bien, yo hago algo muy similar a lo que hace, salgando las distancias, ¿no? A lo que hace Raúl el Pelón, a lo que hace Madhunter, a lo que hace Ariel. Considero que a cada uno, como consumidor, hay gente que te va a gustar más, y te va a gustar menos. Hay gente que a mi tono de voz, no le gusta. Entonces, me saca, porque no le caigo bien. A mí me pasa de que, por ejemplo, yo veo algunos, en Argentina hay un muchacho que hace, historias innecesarias se llama. Ok. Que son historias que pasaron en Argentina, y te va contando la historia. Me resulta, ese muchacho es un generador de contenido increíble. Tiene más de un millón de suscriptores. Me resulta pedante. No lo puedo escuchar. O sea, cuando él habla, yo lo saco y me pongo a la historia. Entonces, hay un chico que empezó a hacer algo muy similar, y lo veo al chico que tiene muchos menos seguidores que a él, que es el canal más, o sea, el que inició esto, el que inició esto de historias innecesarias. Entonces, yo considero eso, de que cada persona, quizás las chicas, se sienten más identificadas conmigo, que vamos aprendiendo juntas sobre algunas líneas. Yo de Star Wars voy aprendiendo, estoy aprendiendo. Entonces, quizás hay chicas que se sienten más identificadas conmigo, que con Raúl el Pelón. Claro. Entonces, y... Creo que, creo que a lo mejor está un poquito, siento que, dices que estamos en... Encontrados. Sí, no dijiste que ya está todo bien. No, no, regrese. Ponga la repetición. Ponga la repetición. Ponga la repetición. Yo te escuché. Si así se entendió, va de nuevo, porque creo que esa vez que lo dije, sí lo dije un poquito temeroso de pisar callos, y dije, ay, Zafás, se va a escuchar. No. A mí me provoca, pero lo estoy viendo desde un punto... Crítico como un icólogo. Entonces, para mí es... Si ya hay un... No digo que no hagas lo que hace Raúl. O sea, lo que a mí me... A veces me va a decir... Y lo cambio es que literalmente quieren hacer lo que él. Está haciendo. O sea, hasta hacen como que las mismas pausas, o hacen el mismo... Quieren como imitar hasta el mismo... Chiste. Formato, por ahí algún chiste. O sea, y si este ya sacó una frase, ahora yo voy a sacar la frase, la mía, y aunque se escuche súper forzada la frase, pero si el otro ya dijo que... Que Ariel son los picudos, y Madhunter, todos somos hunters, y entonces yo tengo que sacar la mía, y la escuchas y dices, a mí me provoca un tigre loco, está demasiado forzado. Es que, por ejemplo, si... Madhunter dice la chida, y Ariel dice picudo. ¿Por qué no puedo...? Yo los consumo a los dos. ¿Por qué no puedo decir los dos? Si yo los consumo. No, lo puedes decir. A lo que yo voy es... ¿Ves cómo me cuesta trabajo? Suena lo mismo. Al contrario, como dices tú, yo apoyo la idea de que haya más creadores de contenido. Pero el problema es que a veces... Pero que haya diferencia... Lo que pasa es que... Y vamos... Aquí va a ser... No se dice que es muy copiado. Siento que... Y creo, no estoy seguro, pero creo que mucha gente crea sus canales porque dice, yo sé lo que... Los videos de él, yo ya lo sabía. Yo lo puedo hacer. Entonces, ¿qué hacen? Entonces, tratan de hacer lo mismo que él hace, pero no le sale porque el otro... Porque no tiene la voz del... El otro no tiene el conocimiento, no tiene... Y de pronto parece ser como una copia barata porque ya de entrada se empezó el contenido basado y queriendo imitar o queriendo mejorar. Casi siempre pasa eso. Tú ves el contenido... Ah, yo lo puedo hacer mejor. ¿Y qué pasa? Porque... Pero quizás sí haya alguien porque, por ejemplo, antes de Raúl y el Pelón había otros generadores de contenido que ahora ya no están. Algunos que dejaron de estar y Raúl y el Pelón lo hizo mejor. Yo sé, pero... Pero... Yo no estoy diciendo que Raúl inventó el hilo negro ni Matt Hunter ni Ariel ni tú ni yo. Nadie... Porque podcast ahorita en el mundo podcast es lo que más existe. Pero para mí es... Yo quería tocar un punto, un tema que... Primero, a mí me gusta la idea de charlar y platicar y hablar... Que sea una charla. Sí, eso a mí me gusta bastante porque yo hablar a la cámara... Lo que más me cuesta hacer de este podcast es el intro. Porque le tengo que hablar a la cámara. ¡Hola! Ustedes lo van a... Chequen todos los videos y es lo más incómodo que me escucho. ¿Cómo estás, Raúl? Me siento súper incómodo porque es algo que no me siento a gusto hablando a la cámara. Una vez que ya estoy platicando con ustedes, se relaja todo el asunto y nos ponemos chidos. Pero yo lo empecé con ese concepto. Dice, ok, a lo mejor hay... No he visto muchos podcasts que sean de vintage, mucho menos que sean bilingües. Entonces, era como que déjame hacer un concepto... No sé si nuevo, pero no sé si a lo mejor ya alguien lo hacía, pero yo no conozco de alguien que lo haya hecho. Como... No estoy diciendo que el podcast sea nuevo. Estoy diciendo que el concepto de lo que yo quiero hablar y cómo lo quiero hablar y cómo lo estoy presentando sea nuevo, sea algo fresco. Espero que se transmita de esa forma. Pero parto de algo que yo... Que a mí me gusta, que yo... Si me explico, no de... Yo vi eso, creo que lo puedo hacer mejor y voy a hacer... Entonces, ya partes con una motivación errónea y de pronto caes como artiste queriendo mejorar a fulanito. Si esa es tu motivación, es lo que yo digo, creo que es erróneo, porque si ya empezaste ahí, vas a hacer una copia o vas a querer... Al querer mejorarlo, vas a tener que copiar algo y luego mejorarle algo. Eso es a lo que yo me refería. Que está bien que haya nuevos creadores de contenido, lo que a mí me provoca un poquito así como... Es que yo creo que siempre va a haber como un modelo a seguir. O sea, no de copiarlo... Y es lo mismo lo que yo dije también, esa migración. A veces no es de copiar, es porque miran su favorito parque. También. Por ejemplo, yo tengo un amigo que ahora empezó hace poco, se abrió un canal hace muy poco, de Pokémon. Y él me dice, yo quiero ser como Luisito Comunica, como Mad Hunter, como Raúl... O sea, ¿qué quiere? Todos, pero quiere ser él. O sea, él se está copiando de todos. Sí, agarras un Frankenstein, pero ya partes de una idea y puede ser un Frankenstein. Yo siempre he dicho, tu colección es un Frankenstein de todas tus influencias. ¿Qué pasa? Que entonces, yo veo algo de tu línea y me gustas... Una de tus líneas y bueno, déjame agarrar eso. Yo veo algo de la de Carlos, yo veo algo de la de Pelón, yo veo algo... Y se convierte en mi Frankenstein. Ok, puede ser lo mismo con el contenido, ¿no? Tú vas... Eres influenciado de cierta forma de uno, de otro y está bien. Pero yo siento que a veces ya sea por lo que Carlos dice, ya sea por admiración o por envidia o enojo, lo que tú quieras llamarle, cuando partes que te enfocas en una sola persona que quieres... Casi como... Y eso yo creo que le pasa mucho con Madhunter, al ser el... Como el referente más grande que tenemos. Entonces, me imagino que debe haber otros, pero yo creo que en español... Déjame explicarte algo, mira. Espérate. Porque ustedes siguen hablando de Madhunter, pero también hay gente como yo. Yo no he mirado ni un video de él. No, yo no conozco. No, está bien, a lo que yo voy... Pero es lo que estoy diciendo, que también vas a agarrar gente nueva que no reconocen. Entonces, si van a seguir Raúl, los primeros videos que yo empecé a mirar de youtubers era Raúl. Pero no me refiero... Yo nunca miré ni una de Madhunter. no, a lo que me refiero es que le pasa mucho a Madhunter como es el referente de los más grandes, del creador de contenido. Pero yo, ¿cómo saber eso? Tú no. Yo estoy diciendo... Pero tú no quieres hacer un canal nuevo. No, por eso, por lo que estoy diciendo a la gente también. Estoy hablando de los que quieren hacer un canal nuevo. Se enojo, se picó. Le pasa mucho. A lo que me refiero es, le pasa mucho a Madhunter, la gente que lo ve, tú no lo ves. La gente que lo ve... Y la gente que no lo ve, ¿qué? Pues si no lo ve, pues entonces va. No estamos hablando de la gente que no lo ve. Estamos hablando de la gente que lo ve. Es mucha gente que quiere generar o crear contenido porque cree poder hacer lo que él hace. ¿Sí me explico? Ahora, de que puedas o no, tal vez sí. Mi bronca es ¿por qué querer ser alguien que ya existe? O sea, ¿por qué no trates de ser tu propio Frankenstein? Ahí sí ya te doy, ahí ya te doy la razón. Oye, es que me gusta como Madhunter entrevista a la gente y me gusta como Luisito Comunica produce sus videos y me gusta como Manganito Sutanito edita los videos. Ah, perfecto. Si estás haciendo un Frankenstein, trata de hacerlo. Pero aparte de ahí le vas a meter tu personalidad, excelente. Para mí eso es, ok, haz algo nuevo. Mi problema, mi tic, ni siquiera es mi problema porque al final de cuentas que se divulgue, que se promueva el coleccionismo 100% a favor. Pero mi tic es cuando que veo un video y todo así y digo se ve pronto que quieres imitar a alguien y es para mí ese es mi problema. como espectador. Nunca dije que no quería que se generaran nuevos nuevos creadores de contenido. Yo nomás decía que tengo un problema con los que son como, se parecen como una copia directa del... Bueno, puede decir, una copia puede decir que usan las mismas palabras como un podcast usa la palabra picudos. Puede ser que use la misma palabra pero es... ¿Y si ha pasado eso? ¿Si has visto eso? No necesariamente que alguien le copie la palabra de picudos pero sí he visto que pronto es el mismo formato la misma casi casi la misma... Es que yo creo que sería más sencillo encontrar el punto medio si descalificamos esto como que en niveles. Está el tema de el género de video el género de creador de contenido que quieres ser. Luego ya está el estilo que pienso que es el problema que Ulises más tiene que es el mismo estilo que alguien que ya existe y se nota eso se te va a terminar notando y luego ya está la forma de ser y ahí es donde puede ser que haya algo diferente. Si alguien utiliza el mismo género pero con diferente estilo y diferente forma de ser va a ocurrir lo que dijo Macarena de que ella ve un contenido que le cae mejor a este chavo y ya. Simplemente le cae mejor y es válido. Pero si ese chavo nuevo Macarena hablara exactamente igual al que te cae mal lo verías y notaras que está intentando imitarlo lo verías. Tú en ese chavo supongo que notaste que su forma de ser y su estilo era un poco diferente a pesar de que era el mismo género. El problema aquí es que a mí no me gusta decir nombres. Después te lo decís. Lo decís. Aquí no. Acá se dice todo. Pero yo he visto uno y te lo cerrando el show te lo digo pero hay una vez que yo digo Dios de mi vida. Es que yo creo que también es difícil hacer algo nuevo. Yo creo que ya está todo hecho. Entonces es lo que dice también. Yo creo que ya como dice yo puedo decir no, este podcast sos la imitación de Jordi Will. Podría ser si lo conociera porque no lo conozco pero bueno. No lo conocés. ¿Qué es lo que dije yo? Yo no conozco más a eso. Yo como sé que lo que dice o lo que hace es lo que estoy diciendo yo también. Uno que es nuevo o quiere comenzar y coleccionar lo que dijo y a ver ahí. Claro, ganó. Listo, ya está. Cerrame la cuatro. Cerrame la cuatro y la otra. La agarró de nuevo. Wow. ¿Cuáles son las diferencias más grandes que tú ves entre el... Dices que casi no coleccionas nuevo, ¿verdad? La diferencia más grande es que Argentina llega muy caro. Si tengo que hablar de cosas, o sea, de coleccionar nuevo en Argentina es que tenés que tener mucho dinero. Mucho dinero y estar dispuesto a pagar mucho más de lo que sale. Porque, a ver, teniendo la posibilidad de viajar sé el valor de las cosas que salen acá y sé el valor que vale en Argentina y el gasto de llevarlo hasta allá, el gasto de importación más el gasto que obviamente la persona que te lo vende tiene que tener la recompensa por venderte ese producto o por trártelo, termina a veces saliendo el doble. Entonces, para coleccionar nuevo tenés que tener un bolsillo bastante abultado y tenés que estar dispuesto a saber que estás pagando el doble de lo que realmente lo sale. Pero si hay gente allá que sí está dispuesto de comprar. Sí, obviamente. ¿Qué es lo que más se mueve allá de lo nuevo? Marvel o Star Wars o... No, no estás muy... Yo sé que eres más vintage. Yo sé que a lo mejor te estoy pidiendo mucho. Hay un lugar en Capital en Buenos Aires que se llama Nowhere y venden muchas figuras de McFarlane. Muchas figuras de Hot Toys. Muchas figuras de ese estilo. Venden muchas figuras a escala. Hot Toys es bastante caro y es bastante buscado. Y aquí también... ¿Y de vintage qué es lo que se mueve más? Por alguna razón yo no puedo... O sea, creo que es porque los conozco a ustedes pues mi referente inmediato, ¿no? De cuando escucho Argentina, ¿no? ¿Pero escucho Argentina, eh? Es moto. Ajá, escucho moto. ¿Eso es lo que se mueve más en Argentina o es nomás mi percepción? No, sí, hay mucho moto. De hecho, vos vas a un evento que nosotros en los eventos le decimos ferias que sería el tianguis. Sí, sí. Y es mucho moto. Vos ves, en cada puesto vas a encontrar alguna fibra de moto. Sí, eso es como delay, delay. Sí, He-Man pesa... Uno dice que el padre del coleccionismo es Star Wars. En Argentina el padre del coleccionismo es He-Man. Es He-Man. Ayer que dejaste, dejaste de los shows, me reí porque me acuerdé una vez, estoy acá en un show y... ¿Qué es lo que dijiste? ¿Qué es lo peor de los shows? ¿De qué? Decías que... que es insoportable a veces el... ¡Ah, el olor! Hay mucho olor a transpiración. Olor a chivo, le decimos. Chivo. Es cierto. Sí, hay mucho olor a chivo, sí. En México dicen que los otakus no se bañan. Bueno, dicen, yo no sé, ni los he olido, pero... Dicen que cuando van a las convenciones de decir, los otakus dicen no se bañan. Hay que intentar venir a las ferias en verano. En verano está difícil o andá congestionado para no respirar tanto. No sé por qué, pero sí, hay mucho olor, hay mucha baranda. No, 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 no. No se procura el desodorante. No sé por qué. No se procura el desodorante entre el coleccionismo. No sé por qué. Las figuras caras para el olor, gratis. Oye, dijiste el verano, ¿está invertido, no, allá con lo que está aquí en el cuestión de verano e invierno? Claro, allá, acá vamos a empezar en julio el verano y allá en julio empieza el invierno. Ya va, ya va. O sea, igual es julio, o sea, ¿en qué meses es el invierno allá? Julio. Julio. Claro, cuando acá es verano, allá es invierno, cuando acá es otoño, allá es primavera. Yo entiendo eso, de que cuando acá hace frío, allá hace calor y viceversa. Pero yo pensé, fíjate, me vengo a enterar ahorita, o sea, que aquí en diciembre y enero es invierno. Y allá es pleno verano. Nosotros comemos pan dulce con mantecol con 40 grados de Celsius. Pero en enero es verano allá. Y le dices verano, o sea, es verano. Es verano. Es que nosotros navidad... No, 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 en Venezuela nada más es exactamente igual. En diciembre es un poco más frío, pero nunca hay zonas así de totalmente frío, totalmente calor. Pero diciembre es de enero a marzo. Sí, no, bueno, de noviembre a enero es un poco más frío. No, 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 pero diciembre, diciembre, la temporada... Perdón, invierno, invierno es la temporada es mitad de diciembre a mitad de marzo. Ese es el invierno. Sí, sí, podría decirse, sí. Y allá de mitad de diciembre... 40 grados Celsius. No sé cuándo serían. Se le dice verano. Es verano, pleno verano. ¿Y las vacaciones de colegio cuándo ocurren? De diciembre a marzo, en verano. ¿Qué? Eso sí está loco. Y después ahí... Se me hace raro porque Venezuela está Sudamérica, o sea, no debería estar muy lejos. No, pero es que ya es un tema de la curvatura de la tierra. Venezuela es la mitad. Claro, es por el hemisferio. Es casi la mitad. Está cerca del Ecuador, ¿verdad? Sí, exactamente. Es una curvatura. No sé por qué... No. Pero imagínate eso... No, estoy siendo súper ignorante aquí, porque... No sé, dije, ok, es invierno, pero hace calor, o... No, 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 no me imaginaba. No sabía que los nombres cambiaban. Sorpresa. No sé. Entonces, cuando ves los posts de la gente acá... ¿Y Navidad? Es que, claro, en Navidad nosotros tenemos costumbres... Nosotros como que copiamos un poco de lo que hacen acá. Bueno, sí, el árbol de Navidad, que parezca que tiene nieve, todo eso. ¿Pero eso lo hacen en diciembre, en verano? Lo hacemos en pleno verano y estamos comiendo almendras, que te da un calor. Comemos mantecol, que acá no existe el mantecol, ¿no? El mantecol es manteca... Es manteca, manteca dulce. Manteca con col. Manteca, es la cosa más rica que podés probar. Tenés que buscarlo en Amazon. Es muy rico. Es manteca. Es para comer en invierno. Pero como es dulce. Es para comer en invierno y lo comen en verano porque es Navidad. Claro, comemos cordero, comemos... Encima comemos y comemos mucho. Ahí sí pones el clima todo lo que da para que te fríe dentro de la casa y parezca invierno. Haces el chinchín transpirando. O sea, no, es insoportable encima. Hace calor y mucho. Imagínate encima que en Argentina cuando hace mucho calor también se corta la luz. Entonces, si te llega a pasar que se te cortó la luz, ni siquiera tenés ventilador a ir acondicionado. Entonces, estás comiendo almendras, estás comiendo pan dulce. Es como cuando en México los calorones se dice cuando está el calorón así horrible y a tu mamá se le ocurrió hacer caldo, el caldo de res. ¿No has probado el caldo de res? No. Es una sopa, tiene verduras, tiene papas, tiene res y todo, pero es hirviendo, es un caldo que literalmente lo comes, o sea, en tiempo de frío. Vas a sudar ya. Y ya ves, hay memes y bromas y chistes de que está el calorón a 45 grados y a tu mamá se le ocurrió hacer caldo de res. No, es calorón. Imagínate. No, fíjate que es tan, algo tan, y que ahorita estamos en el tiempo de que cualquier cosa se googlea y todo y me volví a tapar las cabezas. Sabía que las temporadas estaban invertidas, o sea, cuando hace frío. Bueno, de hecho, ahora el 26 en Argentina está pronosticado que va a nevar. En Argentina no neva, de hecho, no neva desde 2000 y pico, fue la última vez que nevó, 2000 y poquito. Y ahora, supuestamente, el 26 va a nevar de vuelo. ¿26 de...? ¿De ahora? ¿De este mes? Ah, claro, entonces ya está ahorita entrando el pleno invierno. Ahora, en Argentina hace unos 6 celsius. Ah, por eso se vinieron acá. Se vinieron acá un ratito, ¿no? Sí, por eso se vinieron para acá y luego para California, para California. El sol, el marito. Me vuelvo bronceada. Sí, y todos sabían, ¿dónde te bronceaste? Están fríazos acá, nevando. Macarena, una pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el mercado de cartas de Pokémon o cartas en general de otras líneas a las figuras? ¿Hay alguna diferencia? Yo que no sé nada. ¿Hay algo diferente o es exactamente igual? De las cartas Pokémon a las figuras Pokémon. No, a las figuras en general, a cualquier figura. Son dos públicos completamente diferentes. De hecho, la gente que colecciona vintage piensa que, en general, porque yo colecciono vintage y no lo pienso, pero que los que coleccionan Pokémon son más tontos, son más alineados, son... Como que no saben tanto sobre coleccionables. Son dos públicos, no sé por qué, pero al menos la gente, quizás estoy equivocada, pero al menos la gente que yo conozco consideran que los que coleccionan vintage saben más sobre coleccionables que los que saben Pokémon. Y los que saben Pokémon les chupo en huevo todo. Es lo que habíamos dicho al inicio, hay gente que se siente dueña de la verdad. Sí, es... Y la verdad, ahí nadie tiene una... No existe una verdad absoluta en este tema. Yo miré las cartas y... Rápido. Sí, no, pero tú sigue, inclusive coleccionas algo de Pokémon, pero sí le entras un poquito. Yo, que no le entro nada a Pokémon, lo respeto mucho, pero sabes que yo lo veo como decir, coleccionar tenis. Es otro mundo, es otro... Sí, son dos mundos completamente diferentes. Yo creo que esa es la respuesta un poquito a tu pregunta, Isaios. Cuando decís, ¿cuál es la diferencia entre tarjetas y figuras? Otro mundo. Para mí es como que coleccionar figuras y me digas Pokémon y para mí es como coleccionar tenis. Que vienen, a lo mejor se relaciona mucho porque vienen de un show, tanto las caricaturas, tanto las figuras como las Pokémon, vienen de shows que veíamos de pequeños. Pero en realidad son dos mundos completamente diferentes. Aquí se encuentran los Pokémon bien rápidos, es fácil de encontrarlos, pero... ¿Y cómo son las figuras de acción de Pokémon? O sea, si son muy conocidos o no hay... Los más conocidos son los Pokémon Tommy, también están los de Nintendo, pero los que... Ahí tengo unos, yo creo que los que te dieron, el Glassman le dio... esos que son como para armar. Es una cajita y son de Tommy. ¿Esos son los que dices? Están los Tommy nuevos y los Tommy vintage. Sí. Y los... Unos como son PVC también, ahí tengo yo unos en mente también, pero ahí los tengo en la tienda. Claro. El Team Rocket. Sí. Publicidad pagada por Carlos. Tiene figuras a la venta. Y lo que pasa con esto es que, por ejemplo, los que son los viejos, si vos querés completar los 151, hay algunos que son muy caros. Por ejemplo, Voltron, que es una figura de... De vendría a ser de los 151, es una figura que debe estar unos mil dólares. Te la... No puede entrar Pokémon por ningún lado porque es caro por todo lado. Después ponerle un Pikachu vale 10 dólares. Pero es que tú sabes, en cualquier línea va a haber un... Un Grial. Un Grial. Un Grial. ¿Qué opinas de los Griales? ¿Qué opinas de los Griales? Es algo difícil porque... ¿Qué es un Grial? ¿Sabes qué? Bueno, ¿Qué es un Grial para ti? Con esto de que vos decías hoy de que copias palabras, yo leí la palabra de Grial, yo me la copié de Madhander porque él llama a Grial a las cosas raras. Pero yo realmente no considero eso Grial. Y me pasa muchas veces que hago un video y digo, no, mira este Grial, esta tortuga undercover. Y lo pienso porque automáticamente es algo como que lo tengo relacionado con Madhander. Si veo un undercover, estoy viendo un Grial. Como que él ya me enseñó eso, entonces lo digo de esa forma. Porque es lo que él... Yo lo consumía y era lo que él me había enseñado. Ahora, si yo realmente, Macarena, pienso que es un Grial, yo no considero que eso es un Grial porque yo entro a eBay y si tengo la plata para comprarlo, lo compro. Puede que tenga la plata o puede que no. No la tengo y por eso no la compré. Pero vas, entras a eBay y la compras. Yo digo que realmente el único Grial que yo tengo en mi colección es un muñeco que no debe valer un dólar. No sé cuánto vale, pero no vale nada. Es un muñeco que me regalaron cuando yo no había nacido y siempre en mi familia me dijeron que era el primer juguete que tuve. Con esto de coleccionar y todo, bueno, no, pero el primero que tuviste fue este. Ok, ese es mi Grial porque para mí fue el primero. Fue lo primero que tuve. Y es algo completamente sentimental porque yo te lo doy a vos y vos lo vas a tirar porque es un Mickey. ¿Entendés? O sea, yo ni siquiera colecciono Mickey. Claro, 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 pero para mí eso es lo más valioso porque es el valor que le dio mi familia a eso. De bueno, mira, vos podés tener un montón de tortugas ninja, pero lo primero que tuviste fue esto. Y para mí es algo sencillo y yo puedo vender un montón. Tienes esas dos figuras. Tienes ese Mickey en un cuarto, ese Mickey y un... A ver, ¿para dónde voy a conocer? Un Cobra Khan o no sé cuál sea más caro. El Mosquito de sangre negra o no sé cuál sea el caro que tengas de moto. Tienes esos dos en un cuarto. Un Leo Faker. Un Leo Faker o así, no, no, de los que tengas porque no tiene Leo Faker, pero una figura cara que tengas que tú digas. El camuflado. El camuflado. Y solamente tienes esos dos en un... Y de pronto se empieza a incendiar y solamente puedes agarrar uno. ¿Cuál agarras? Ay, no sé. Ahí está, ahí está. Ahí se le acabó el amor por el Mickey. Mira, hay algo que sí. Yo creo que si yo quisiera vender alguna figura por algún problema, algún problema mayor, yo puedo vender cualquier cosa, pero ese Mickey por más de que vengas ahora y que me digas toma, te doy mil dólares que mil dólares es muchísima plata, no lo vendo. Pero todo tiene un precio. No, ese Mickey no tiene precio. Si te dicen, te doy diez mil dólares. Si te dan diez mil dólares. Cien mil dólares. Pero ¿por qué tiene? Tiene, tiene. Dice Gaby. Sí, yo sé. Todo lo que se lo quito por ahí. Mira, porque eso es lo que hablamos también una vez. Va a estar triste por unos dos días, pero hablamos de eso también, que hablamos de figuras que no van a ser las últimas, las últimas que queremos vender o dejar ir. Es que para mí ese realmente no tiene, porque mira, yo te voy a explicar cómo viene la cosa. Mi mamá falleció y mi mamá tenía cáncer. Y mi mamá, al último tiempo, perdió la memoria y de ese Mickey sí se acordaba. Entonces, me voy a arrepentir toda la vida, pero si me ofreces cien mil dólares, me voy a arrepentir y voy a putear a mi mamá, pero no lo voy a vender porque siento que eso me conecta con ella. O sea, es una tontería, pero me voy a arrepentir, sí. Me voy a maldecir, pero siento como que eso es parte. Entonces, no lo podría vender porque siento como que yo no tengo no tengo otra cosa de ella. Ok, vamos al punto y eso lo platicamos que un grial puede ser algo sentimental. Ahora, quiero comprometerte más, hombre. Quitémosle la parte sentimental a la figura. No hay sentimiento. ¿Qué es un grial para ti? Es que para mí un grial es algo que tenga un sentimiento. Es algo que para vos lo vas a ver y para vos no va a valer nada, pero para mí va a valer mucho. Para mí el grial es algo único para cada persona. Yo considero que ese es mi grial. Yo no tengo nada de sentimiento por, bueno, ahora ya lo tengo, pero yo no vi la figura de pequeño, no vi la caricatura, no tengo nada de sentimiento, no salgo con nada. Entonces no tenés griales para mí. Es que se parecen iguales por eso. Es casi único en el mundo. Podría decirse que existen dos, tal vez tres en el mundo. Es que si vos te pones a pensar... Para mí es un santo grial. Si vos te pones a pensar en realidad lo que es el santo grial tendría que ser la figura con el misil removible porque solo hay uno. No, hay varios. Hay varios. El Boba Fett, sí, sí hay varios. Hasta hay unos pintados. Tendría, o sea, tendría que ser algo que sea uno solo si te pones a pensar a ser tan preciso. Eso es un santo grial que decimos one of one, que uno de uno. Pero grial, lo que yo y Yuli hablamos es que una tortuga como un sumo, un este, un... Se ha reducido mucho. Es que, por ejemplo, yo conozco a alguien en Argentina que tiene muscle mass. Él dice que no las vende, pero si le pones la plata para mí la termina vendiendo. Si le pones más de lo que sale. Entonces, ¿qué tan grial es si vos tenés plata? Si tenés plata, puedes conseguir cualquier cosa. Pero nomás porque dicen grial no quiere decir que no lo van a vender si lo venden. Sí. Por eso, o sea, con plata conseguís cualquier cosa. Entonces, no sé si es un grial. Un grial sería algo que tú no venderías. Un grial sería algo que no vendería por nada. Ok. Bueno, ¿tienes palabra de santo grial o no? El grial es un santo grial para ti también. O sea, el santo grial es el mismo. No, porque un grial puede ser un grial pero luego tienes niveles. El santo grial. No, creo que lo puso en su máximo, o sea, el santo grial. o sea, ese sería, después sí uso la palabra santo grial. O sea, si veo... Entonces sí tiene palabras. Lo uso, pero no lo creo realmente. O sea, yo lo digo, digo, no, mira. Ahí va otra pregunta que habíamos hecho y que se habló en un... No me acuerdo si lo hablamos con algún creador de contenido, pero ya lo habíamos tocado el tema ese. ¿Decir lo que crees o decir lo que la gente quiere escuchar? No, yo en general digo lo que creo. Yo soy bastante sincera, pero en ese caso sé que es una figura rara y en vez de decir no, mira, esta figura es muy rara por tal cosa, digo no, mira un santo grial. O sea, siento como que se simplifica y se entiende que es una figura... Pero no, no más en ese tema del santo grial, o sea, me refiero en general, o sea, de pronto puedes modificar tu forma, no forma de pensar, pero tu forma de expresarte con tal de por ahí darle gusto a la gente. No, no, de hecho lo pensé Yo creo que ese es uno de mis problemas, cuando yo veo en los creadores que se nota que este güey está queriéndome vender dulce, o sea, se nota falso. Yo creo que ese es mi problema con ese tipo de creadores contenido contigo. No lo podrías mantener en el tiempo, eso es lo que pasa. Yo cuando empecé dije no, yo necesito crearme un personaje, yo no necesito crearme nada, yo soy esto. Exacto. Entonces, si te gusta va a estar perfecto y si no te gusta no me vas a mirar, pero yo soy esto y por eso lo sigo haciendo y porque hago lo que me gusta y porque me muestro tal cual soy. Si yo me armara un personaje y diría, no, bueno, ahora Macarena empieza a dejar de decir malas palabras, no soy yo, yo hablo con malas palabras. Y sí. ¿Qué es la palabra? ¿Cómo se dice la palabra? No sé, es que hay unas palabras que como para mí no significan nada. ¿Cómo se dice? ¿Huarango? ¿Huarango? Una vez me pasó porque tengo unos amigos venezolanos y ellos acá entre amigos siempre, no, que mamá huevo y que mamá huevo y ah, bueno, no decimos mamá huevo y bueno. Y sabe que un día vino la mamá de uno de ellos y ellos estaban platicando, no, sí, lo este que dijo que mamá huevo y los... Y lo otro, yo no dije eso, le dije, ah, no sé cómo lo usted dijo y era su mamá pero para mí no tiene significado porque yo no creí, yo no crecí con esa palabra ofensiva, con ese guarang... ¿Qué? Guarangada. Con esa guarangada, no crecí con esa guarangada. Entonces para mí ese mamá huevo no tiene ningún significado malo, pero para... Entonces la mamá... Y la verdad no lo dije por echarlo de cabeza ni nada, lo dije como... Ah, pues es que este mamá... Pero se le abrió los ojos a la señora y yo dije, no, no, yo no dije, fue el otro y yo... Ahí me dio tanta risa, y ahorita que dije algo dije, a lo mejor sí, estuvo muy fuerte lo que dije. Pero he escuchado mucho que dicen los garen en la conchera lora y no sé si eso está muy fuerte. No, no, es algo normal. Es algo normal. Sí, no, de hecho ayer estaba con Raúl el pelón y yo hablo así, o sea, yo soy media guaranga para hablar y no sé qué le estaba diciendo y digo, no, la puta madre y me mira Gaby y me dice como, ¿qué estás haciendo? No lo conoces tanto para decirlo así y me mira Raúl y me dice, tranquila, no pasa nada. Es medio guarango el Raúl también a veces. Cuando quieres ser guarango es guarango. No, aunque no hacemos, yo le pongo aquí en el YouTube que no es contenido para niños, pero aunque no hacemos contenido para niños, yo creo que Raúl sí es uno, se cuida mucho en su, como que en su forma de hablar, pero él es así, o sea, él es su trabajo, es locutor, él sí. Claro, tal cual. Bueno, igual yo tengo mucha gente que me dicen que me ven en familia y a veces yo digo, bueno, no, calmate. Sáquen a los niños, sáquen a los niños de ahí. Cálmate, porque claro, sé que me van a ver chicos, pero después me olvido y las guarangadas salen. Las guarangadas. Maca la guaranga. Así lo vamos a poner. Maca la guaranga. La guanaca. Maca la guaranga. No, no, mentira. Macarena, y una pregunta que se ha hecho aquí en el podcast ya varias veces, llamarle Grial a las cosas que cree que no son Grial, ¿consideras que le aumentan el precio innecesariamente? No, porque considero que ya es algo caro. No considero que yo tenga como la potestad de poder generar un consumismo sobre algo caro. Creo que si alguien tiene la plata suficiente para comprarlo, lo va a comprar por más de que yo lo muestre o no lo muestre. O sea, es algo caro. Muy pocas personas, está un mercado muy reducido, muy poca gente va a poder comprarlo, porque yo como comunicadora, por decir una palabra, por influencer, lo que sea, creadora de contenido, voy a hacer que aumente algo que ya es caro. Quizás la mayoría del público no puede pagarlo, hay muchas cosas que yo no puedo pagar, entonces, ¿en qué va, en qué va afectaría? Ya si alguien tiene la plata, lo va a comprar. Claro. Bueno, yo sí difiero, difiero, pero no en todos. Yo creo que no todos tienen, no por ser creador de contenido tienes el poder. Hay gente que sí realmente es, o sea, no sé, no sé, yo siento que, y ya lo he explicado muchas veces, pero, si pasa, por ejemplo, hay un youtuber que dice, salgan a comprar esto, que va a aumentar, y si lo hizo una vez y bajó, lo hizo dos veces y bajó, lo hizo cinco veces y bajó, ¿para qué le seguís haciendo caso? Ese es otro tema, también hay gente que, bueno, sí, sí es muy influenciable, pero también hay gente que, que ya tiene tiempo en el coleccionismo, y mira la colección como una inversión, ¿tú lo ves como inversión o? No, es como colección, entiendo de que si en algún momento, me llega a faltar dinero, entiendo de que eso es un capital, pero si me llega a faltar dinero, o sea, si pasa algo, si pasa una emergencia. Pero siento que si te llega a faltar dinero, y en ese momento, el mercado no está en el mismo, la misma posición en la que lo compraste, vas a perder dinero. Vas a perder, pero, y está bien, o sea, es parte de, pero, pero no lo vean, no lo vean como inversión. es que con Pokémon, mucha gente piensa de que es algo especulativo, hay mucha gente que no le gusta Pokémon, porque dicen, esto no es coleccionar, esto es especular. Si vos te metes al mercado de Pokémon, sufrís, porque te compraste una carta, y seguramente mañana valga menos, o sea, no te estoy diciendo en un maño, te estoy diciendo mañana, mañana es probable que valga menos, pero la querías, yo, yo, yo pienso esto, si te gusta una carta, cómprala, y no veas el precio. No lo veas más, porque lo más probable es que pierda. Claro. Pero es lo que hablamos una vez también, a veces compramos el accesorio más por lo que cuesta. Hacemos eso también porque lo queremos, no es porque lo vamos a vender otra vez. Sí, a veces pagamos más por el accesorio que por la figura, por con tal de tenerla. Me imagino que pasa en cualquier tipo de coleccionables. Puede ser cualquier cosa. ¿Y por qué es tan volátil? ¿Por qué es tan volátil el mercado de las tarjetas? Es como ese, ese va, al final de cuentas, perdón que, perdón que te interrumpa, pero yo creo que al final de cuentas va a una línea de, todo es a la economía. O sea, si, si no hay tanto dinero, y de pronto, se pone una tarjeta nueva en subasta, porque creían que iba a llegar a los 3,000, ¿por qué era lo que se estaba vendiendo? Llegó a los 2,000, 2,300. Es un nuevo registro y lo que hacen las páginas estas se basan en los registros de las últimas ventas y entonces bajó. Entonces todo va ligado a la vez, a la economía real. O sea, todo va, al final de cuentas. Claro, es que es la realidad de lo que uno está dispuesto a pagar. O sea, con Pokémon pasa eso, es la verdad, es lo que uno está dispuesto a pagar. Sí, claro. Y también pasa mucho con los vintage, es que con la pandemia aumentó un montón y ahora está bajando. O sea, si vos compraste en pandemia, es probable que perdiste plata. Pero es la palabra. Se está estabilizando, está bajando donde debería de estar y yo creo que a partir de que una vez que se estabilice va a volver a otra vez a agarrar. Porque la pandemia, yo siento que trajo el futuro muy rápido. ¿Qué quiere decir? Que debió de aumentar, sí iba a llegar a esos precios, pero lo apresuró. Claro. El problema es que lo apresuró. ¿Por qué? Porque conforme los fans o la gente que veía ese show va creciendo, literalmente de edad, va adquiriendo un nuevo poder adquisitivo, va aumentando o va teniendo más capital para comprar esas figuras. Entonces, es decir, yo lo veo así, el coleccionable aumenta conforme el capital del que lo coleccionó, el capital del que fue su fan, va creciendo. El problema es que la pandemia subió mucho, pero no es como que crecimos todos de edad, ni crecimos más de dinero. Entonces, sigue teniendo un crecimiento gradual de edad del coleccionista y también gradual de poder económico. Entonces, siento que el coleccionable va a bajar un poquito a donde debe de estar y después van a volver a crecer juntos. Dependiendo de cada línea, no todas las líneas. Yo creo que la mayoría de las líneas van a seguir bajando. Porque, por ejemplo, la gente que le gusta Bravestar es gente que tiene alrededor de 40 años. No, totalmente de acuerdo. pero, si vos ya tenés Bravestar. No todas las líneas. Pero por eso digo una de las líneas. Claro. Por eso dije, no todas las líneas. Porque hay líneas que no se les... Dependiendo de la franquicia. Sí. Porque, bien lo dices, hablas de Bravestar, estamos hablando de Thundercats, estamos hablando de Halcones Galácticos, estamos hablando de... He-Man. He-Man lo han mantenido un poquito arriba. Ajá. La franquicia la han querido mantener viva, sacan caricaturas nuevas. Pero no la pegan. No la pegan, pero por lo menos ahí el intento. Y por ahí se ve y ya... Ah, por lo menos que esté medio movida. Pero Bravestar no le han necesitado sacar nada. Ajá. Thundercast no le han necesitado sacar nada. Esas líneas que no... Esas líneas son las que se van a morir con la gente que los vio. Y esas van a bajar. Estoy casi que 100% seguro. Estás hablando de Pokémon, que no dejan de sacar... Pokémon va a seguir. No, no dejan de sacar. La franquicia sigue activa. Claro. Tortugas Ninjas, acaban de sacar una película, empiezan a sacar más. Está en trabajo un videojuego de The Last Running, empiezan a sacar una película. O sea, sigue activa la franquicia. Esas son las que digo, dudo mucho que bajen de precios, dudo mucho que terminen de... Que empiecen a bajar pronto. Pero si hay líneas que hablemos, pues claro, o sea, se van a morir con el coleccionista que las tiene. Sí, ya está. Entonces, ahí es donde yo digo, no piensen en su colección como una inversión. Porque dices, ahorita lo compré y va a subir. Nada te asegura que va a seguir subiendo. O sea, hay ciertas líneas que se van a morir contigo. O sea, y van a empezar a bajar y no van a volver a subir. ¿Por qué? Porque no hay mercado nuevo. Claro. No hay, o sea, me explico. Y a veces, a veces para decirte como Super 7 sale, salió con a nuevo Silverhawks. O sea, yo creo que también está tratado de... Pero si no hay un show... Pero bueno, pero el problema de eso es, es esos Super 7 que sacan de los Halcones Galácticos, o inclusive creo que habían confirmado que iban a sacar de Tiger Sharks. Ese coleccionable va directamente, literalmente, al viejo, o sea, al coleccionista viejo. Entonces, ese coleccionable también de Super 7 va a morir cuando se muera el viejo que vio esas galerías. Es lo que yo quisiera saber, porque tú sabes, una compañía no va a hacer figuras para vendérselos a los que están de 45 o 50 años. Sí, es eso. Es que Super 7 es bastante chico igual. No es una compañía muy grande. Y Super 7 hace figuras para adultos, para grandes. O sea, ¿por qué? Porque no, o sea, ¿quién consume eso? Los grandes, Pero eso, lo que estoy pensando es que están pensando ellos. Porque en el coleccionable, en la nostalgia del adulto, pero es como que, déjame sacarle el último, el último centavo, exprimir un poquito de esta, pero no creo que estén pensando en que ese coleccionable va a durar, o sea, ese no va a aumentar de precio. ¿Por qué? Porque ya el adulto, ya estamos, o sea, ya estamos cruzando los cuarenta, porque también lo que puede pasar es si, ustedes son jóvenes, pero puede pasar que al amor, pues mira que niños también lo están agarrando y al amor con eso, sabes que hay que salir de una caricatura, al amor puede revivir otra vez. Más que dos, tres niños agarren, no va a tener el mismo hoje hasta que no saquen un show. Esa es la fórmula de siempre, es show para poder vender caricaturas. Entonces, si ahorita no hay un show nuevo de halcones galácticos y se venden figuras de halcones galácticos, no se le está vendiendo a los niños, se le está vendiendo al adulto que ya tiene la nostalgia. Es que ponele que ahora saquen, ¿no? Hipotéticamente. Van a ser para los chicos que ahora tienen seis años. Hay que esperar hasta que esos chicos tengan poder adquisitivo unos 30 años y recién ahí lo van a poder comprar. Porque a los seis años no van a poder comprar coleccionables. Entonces, va a pasar mucho tiempo y es probable que en esos 30 años se caiga la franquicia. ¿Con Pokémon qué pasa? Está aumentando un montón el valor porque la gente que veíamos Pokémon cuando éramos chicos ya trabajábamos, ya tenemos nuestra casa, ya tenemos nuestro patrimonio, tenemos el dinero suficiente para poder gastar la X cantidad de plata en estas cartas. Entonces, por eso está haciendo de que Pokémon hoy en día sea tan caro porque tenemos la plata para comprar. Y no solo eso, eso es un factor súper importantísimo. ¿Pero por qué? Porque esas cantidades estratosféricas es simplemente por la proyección. ¿Qué quiere decir? Que el show nunca ha dejado de existir. Sí, tal cual. Hoy en día le preguntas a alguien de 50 y a alguien de un año o no sé qué hablar. Mi niña de 10 años conoce Pokémon desde los primeros hasta se ve todos los Pokémon y lo dice, no, esa ya la vi tres veces y ahí lo sigue viendo. bueno, de la línea. Entonces, la proyección quiere decir que no solamente los que ahorita tienen poder adquisitivo, sino los que vienen en 10 años van a tener también más poder adquisitivo y luego los que vienen después de 20. O sea, es una proyección. Por eso es que es un precio... Déjame preguntarte una línea entonces. ¿Qué piensas tú de Caballeros de Zodíaco? Caballeros de Zodíaco ha intentado sacar nuevas películas. ¿Pero tú piensas que se va a morir también? Eventualmente. O sea, se me hace muy difícil porque se va a morir con todos los coleccionistas. O sea, va a llegar a un punto en el que... Ese es lo que te digo, la proyección. O sea, si ahorita no tienes público nuevo, ¿cuál es el público nuevo? El de los de 8 a 10, 12 años. No tienes público nuevo. Estás hablando que no hay shows nuevos. Entonces, ¿qué va a pasar? La línea se muere con el que los conoció. Entonces, ¿qué hace Tortugas Ninja? Que ahorita tienes un montón de niños que vieron la última película. No solo eso. Antes de eso, tienes adolescentes que vieron caricaturas en Cartoon Network o en donde sea que pasaban, en Nickelodeon, donde sea que pasaban las caricaturas. En su momento esa es Tortugas Ninja. Y tienes gente de 20 años que las vio también. Y luego tienes los de 30, los de 40. O sea, ¿sí me explico? Siguen alimentando a la franquicia. Entonces, esa tiene proyección. ¿Qué pasa con Caballeros de Zodíaco? Por más que yo quiera que sea mi favorito, una de mis favoritas, tengo que admitir que si no se le da. Se le ha intentado sacar películas, pero han sido muy mal. Bueno, la pregunta es, si miras que estás bajando, ¿vas a querer vender o no? No, no creo. Mi única forma que yo quisiera vender o que yo vaya a vender es si yo llego, está dentro de mis planes, pero ya a largo plazo, ¿no? Que cuando mis niñas crezcan, se vayan al colegio, me mudo a una casa que creo que esta casa es muy grande para estar nomás mi esposa y yo, entonces me iría a una casa más pequeña y si yo no tengo un lugar suficientemente grande, yo creo que es donde yo pudiera depurar mi colección. No creo que vendería Los Caballeros de Zodíaco siendo una de mis favoritas, pero sí creo que depuraría algo de mi colección para meterlo en un cuarto más pequeño. Si es que se llega a dar la ocasión, tal vez me muevo a una casa y aunque sea más pequeña, pero tengo más espacio porque ya no tengo un lugar, a lo mejor hasta un cuarto más grande tengo, no sé. Es que si solo coleccionas lo que va a subir de precio no estás coleccionando, estás especular. No lo veo, es especular, es correcto. Sí, pero también, como digo, y ya dijimos, no hay ninguna forma mal de coleccionar. Si vas a querer hacer eso, pues lo puedes hacer y también, a mí no hay problema con eso. Hay gente que sí colecciona por... Es que si vas a coleccionar para vender, tienes que darle la vuelta en ese mismo mercado porque encontrarlo más barato y venderlo en ese mismo mercado porque de otra forma es lo que dice Macarena, es especular a que en tres años van a sacar una película muy buena y va a aumentar de precio pero luego no sale la película y nunca aumentó y ya perdiste dinero. Eso sí es cierto, no estoy diciendo que no, pero también, como dijimos, no hay mala forma. O sea, si ellos quieren hacer, hay gente que quiere coleccionar así para revender o también para tenerlo y para decir, ah, ya la tuve, déjame venderlo. Hay gente que hace eso también. O sea, no creo que esté a bala la forma de coleccionar, creo que... no creo que va a obtener buenos resultados, es lo único que sé. No, no, es cierto porque... Si tú crees que vas a meterle tu dinero como una inversión y tú a tu retiro y esa es tu creencia, perfecto. Yo no lo creo. Exactamente. No quiere decir que lo que yo crea sea verdad o no. Yo entiendo lo que dice Macarena también porque yo estoy, yo estoy, yo estoy con eso también, pero yo sé que yo, yo conozco gente y tú también que hay gente que compra y a veces lo venden por menos o ganan menos por lo comprar, pero dicen que son coleccionistas y no le puedes quitar tú esa pared. Si ellos piensan que son coleccionistas, pues son coleccionistas. Cada quien colecciona y hace con sus figuras y con su dinero loco. Pero en nuestra opinión, yo estoy contigo, yo estoy que eso no está, para mí no está bien porque si vas a andar queriendo comprarlo más caro para tratar de venderlo más caro o mirar si en 10 años vas a agarrar más. Sí, como que sea tu inversión de retiro, a mí se me hace, si tú lo crees está bien. Que te puede salir muy mal. Y si te sale, qué chido. Pero, pero, lo más probable es que te salga mal. Pero es lo que decimos, ok, vamos a suponer que hace 30 años las tortugas cuestaban 5 dólares en Toys R Us. Es que si hace 30 años hubiésemos sabido que hoy valdrían lo que valdrían, no estarían el precio que está. Pero es lo que estoy diciendo y entre 30 años aquí para allá que sabemos es algo como lo que pasó con Star Trek. Star Wars la pegó tanto que dijeron Star Trek también la va a pegar. Todos se llenaron los garages de figuras de Star Trek. ¿Qué pasó? No vale nada. No le digan nada a los coleccionistas de Star Trek. Pero no vale nada. No, no vale nada. No vale nada. Y si ustedes quieren comenzar Star Trek, no vale nada. Ni siquiera las figuras de tortugas con colaboración con Star Trek tienen valor. Nadie las quiere. Nadie las quiere. Hay tantas y en tan buen estado porque la gente especuló que porque Star Wars valió un montón, esto va a pasar lo mismo. Son una poronga. Perdón. Poronga. ¿Cómo decía la palabra? Guarangada de Macarena. Otra más a mi diccionario. No van a querer saber el significado. No, creo que sí la sé. Igual es una poronga. Están buenas las guarangadas con Macarena. La sección de las guarangadas. No, yo creo que no hay que coleccionar para no lo vean como una inversión. Aunque puede ser una inversión, te puede salir tal vez el día de mañana se venda y saques más dinero. Qué chido. Ojalá y ojalá pueda ser así. Pero el problema es que es una especulación exactamente lo que dice Macarena. Mi recomendación o lo que yo digo es no lo hagan con la fan Sí, porque aquí es ley si me estás viendo es ley. No, no, yo digo que cómpralas, disfrútalas. Si las llegas a vender a mejor precio agradece el de arriba. Y sí, tuviste suerte. Y sí, pero bueno. Algo que quieras agregar Mariana, ya casi nos aventamos casi las dos horas. Se me fue el tiempo rápido lo que quiere decir que llevamos una buena plática. Hay algo que quieras agregar, algo que quieras decir a la gente que te está viendo, algo que te... Nada. No se me ocurre. Que no coleccionen por... Por guaranquear. Por una guaranqueada. No, raza, pues muchas gracias, muchas gracias. Gracias Macarena por estar acá. La verdad, bien contentos. Gracias a ustedes. De verdad, tenía muchas ganas de estar acá en el podcast, así que gracias. No, 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 Bienvenida. ¿Qué tienes tu casa? Que se repita episodio 2, episodio 3, parte 4 con Macarena. La verdad, la pasamos súper chévere platicando aquí. Palabras nuevas. Claro que Carlos te entendió ahí más o menos. Las palabras nuevas. Algo, Guaranguear. Las guarangueadas. Y nada, nada, buenísimo, muchas gracias. Disculpen si de pronto se me salió un poquito el tono argentino porque a mí se me pegan los acentos. Ay, ay, de verdad se me pegan. Parece como que como grosero, no lo quiero ser grosero, pero luego de repente empiezo ahí a hablar. Dice mi sobrina, tengo una sobrina en México y fueron a Cancún. Y en un ratito que estuvieron como en un tipo de guardería convivió con un niño de esa edad, pero argentino. Y se pasaron un buen rato ahí nos platicando. Y luego de pronto regresaron acá y mi hermano las llevó a ver el musical de Sing. La película Sing, no sé si la han visto, que es, hacen como los animalitos que cantan, pero hacen como como audiciones para ver que son buenos. Y le dice mi hermano a mi sobrina, dice, y si a ti te, si a ti te, ah, ¿qué vas a poner en tu audición? ¿Qué sabes hacer? Hablar argentino. No, y empieza a decir así, no, yo sé hacer esto y sé llorar y sé, y sé hablar argentino y cuando me falta el video yo estaba botada la risa, sabe hablar argentino. Entonces, ya sabe, ya. Voy a ponerlo también en mi, en mi, en mi currículum vitae. Bueno, muchas gracias Magdalena por estar por acá, este, ya sabes que aquí tienes tu casa, cuando quieras volver. Carlos, tú de ti ya no te digo, tú de aquí ya no te saco. Este, y bueno, raza, muchas gracias, saludos, si ya llegaron hasta acá, como dice el buen pelón, suscríbanse, denle like, comenten, en qué estuvieron de acuerdo, en qué estuvieron de acuerdo y saludos, saludos a todos. Muchas gracias. Saludos, gracias. Gracias. Bye. Saludos. Saludos demasiado. Saludos demasiado. Saludos. 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 Gracias.